Quizás no ha sido tan movido como en otras circunstancias, pero sí que nos ha dejado esa incorporación en el club dirigido por Sergio Rubio, que decíamos anteriormente que son puntos importantísimos, pero en el caso de Sergio Rubio también hay que añadir el hecho de que por cuestiones de calendario la próxima jornada, el próximo fin de semana, sea reservado para partidos aplazados. Porque el sabor amargo de la derrota o el sabor también no tanto amargo de un posible empate y trabajar dos semanas con esas últimas sensaciones que quedaron dentro del equipo se hace muy largo, se hace muy largo. En cambio una victoria te calma mucho, como dices tú, te da opciones de trabajar, mirarlo de otra perspectiva, tener ganas de que venga el siguiente partido pero sin ansiedad, de la manera contraria a lo que hemos hablado. Se te pasa a los fantasmas y se te hace muy largo. De hecho, esa circunstancia, el hecho de que la azúcar que era, entre comillas, desconectar un poco después de este partido para que los jugadores se recuperen mentalmente un poco de la presión, ha provocado una cierta polémica porque se adelantó el partido, la azúcar que suele jugar los domingos a las 12, se adelantó el partido del sábado por la tarde, a la Unión Malompedica con el Tiense no le pareció bien porque venía de jugar el miércoles, de ganar en el último segundo al Toledo con gol precisamente además de Dani Fernández, un ex del Club Deportivo Azúcar que le vamos a ver hoy aquí y en la Unión Malompedica con Cuncense había ciertas molestias pero también es verdad que la Unión Malompedica con Cuncense vuelve a jugar el próximo miércoles con lo cual hubiera dado un poco igual, descansas ahora, descansas más tarde. Además al final un poco se arreglaron los temas, se ha jugado en sábado, no ha habido problema ni ha habido acuerdo entre club y aquí estamos ya para disfrutarlo. Y ya escuchan ustedes el himno del Club Deportivo Azúcar en este 50 aniversario de la fundación del Club Rojo y Negro y ahí tienen a los jugadores que hoy ha elegido Sergio Rubio para intentar hacer frente a la Unión Malompedica con Cuncense vamos a aprovechar para hacer repaso de eliminación. Tenemos a Miguel Ángel, Néstor, Rubén, Rangel, Chan, como hemos dicho Sabaz que entra por Adri Bravo, Michel, Abaz, Aitor Rubio, Lucas y Migallón. Y ahora se incorpora al terreno de juego la Unión Malompedica con Cuncense, normalmente van de blanquinegro en este caso por coincidencia de calzones completamente. De blanco con José Vega, un ex del Club Deportivo Azúcar como capitán, también tenemos a Sierra, Pacheco, Héctor Rubio, Saucullo, Manzano, Paco, Tomás, Massa, Dani Fernández, Álvaro y Raúl. Y lo comentábamos, creo que ha sido fuera del micrófono Carlos, que hay mucho viejo conocido aquí en la Unión Malompedica con Cuncense. Pues sí, sí, como estábamos comentando, hay bastantes jugadores que han pasado por el Club Deportivo Azuqueca. El fútbol es un poco así, un autobús de ida y vuelta que van pasando jugadores por los clubes. Y bueno, muchos de los que estamos hablando ahora mismo de la Unión Deportiva con Cuncense con muy buen sabor, con muy buen recuerdo por parte de la afición azudense. Y me imagino que tanto de Tomás como José Vega, Raúl, también tendrán un buen recuerdo de este club y querrán hacerlo bien. Es muy peligroso Paco Tomás, espero que no tenga el día hoy, ¿no? Pues sí, uno de los mejores delanteros y no es el mejor de la categoría. Ahora se está produciendo el sorteo de campos, tenemos al colegiado, al señor Muñoz Méndez, que la verdad es que los árbitros en las últimas semanas hemos tenido demasiado protagonismo quizá para los colegiados en el Club Deportivo Azuqueca. Muchos expulsados, ¿no? Les estará pasando factura también un poco el tema de los arbitrajes, al igual que hay mucha tensión en los equipos porque se juegan mucho con lo que hemos comentado, con unos medios muy diferentes, tanto a nivel económico como deportivo a otras temporadas. Y esa presión a lo mejor se les transmite a ellos y te puede provocar más inseguridades, algún que otro error, pero ¿quién no se equivoca en esta vida y más en este deporte? Les deseamos toda la suerte del mundo al colegiado, también a la Unión Balompédica Conquense, pero sobre todo al Club Deportivo Azuqueca, que ya está preparado, va a sacar la pelota, va a poner el balón en movimiento, la Unión Balompédica Conquense, a la izquierda de sus pantallas, a la derecha, con su camiseta, con su indumentaria habitual, rojinegra, el Club Deportivo Azuqueca. La verdad es que, según mi reloj, son 1,58, vamos un poco adelantados, no sé si vamos a hacer un poco de tiempo, es que el señor Muñoz Méndez tiene un poco de prisa. Es verdad que tendrán que ir a algún lado luego, ¿no? O a lo mejor por la lluvia. Por la mujer o algo, el que le he dicho que llegue pronto. Y empezar a llover. El caso es que ya está todo preparado. Cuando todo antes es mejor. Para que el colegiado de el partido inicial comienza el partido, arranca esta jornada decimosexta, aquí en el San Miguel, el primer balón en largo de Espeja Chan, la pelota la controla a Megallón. Megallón intentaba abrir al coste izquierdo para Sabal, la recupera Héctor Rubio, Héctor Rubio jugaba con Paco Tomás, Paco Tomás, el balón dividido, lo recupera el medio centro. Pero del club deportivo, de la Unión Balompédica Conqués, el balón intentaba irse en profundidad. José Vega, finalmente la recuperó Michel Tecolo justo y necesario para que el balón se fuera por la línea lateral. La recupera la Unión Balompédica Conqués, ahí está Verdejo. Verdejo para Pacheco, Pacheco para Dani Fernández, un ex del conjunto del club deportivo Azuqueca. La vuelve a recibir Pacheco en el lateral derecho, intenta buscar la prolongación para José Vega, pegadito a la banda derecha del conjunto del ataque. Desde la Unión Balompédica Conqués, el balón al área, la puede pegar Manzano. Manzano que tiene pasado, no como club deportivo Azuqueca, no, sí, también como club deportivo Azuqueca. Decía que como el Depor, se formó la cantera del Depor, pero también ha pasado por aquí por San Miguel. Y de momento parece que la Unión Balompédica Conqués, si complejos, lógicamente es un equipo que tiene buenos números. Pero le faltan muchos partidos, pero tiene un buenos números. Sí, es un equipo muy tocón, muy como hoy en día se habla de tiki-taka, con grandes individualidades. También puede jugar un poco en largo con Paco Tomás, no tiene otras opciones, pero en principio vamos a ver un partido por parte del Conquense, en la que veremos que tratará de hacer cosas interesantes con el balón. En largo la intentaba jugar el club deportivo Azuqueca, la tocara tranquilamente triangulando por el centro de Míster, retrocede para Arangel, levanta la cabeza, vamos a ver, va a abrir al costado derecho para su compañero, para Lucas, Lucas para Rubén. Rubén levanta la cabeza, intenta buscar a Sabals, primer balón que toca el nuevo jugador del club deportivo Azuqueca, no la puedo controlar, balón en saque de banda, Sergio Rubio de pie, de momento sentado en su banquillo, Fran García, Fran García entrenador del Unión Balompédica Conquense, pero que también pasó por la provincia hace años entrenando al club deportivo. Marcha malo, la pelota la juega Michel, Michel Caracolea se apoya en Diogo Abad, Diogo Abad que retrocede lógicamente, intentar sacar a los centrales de su posición a ver si a lo mejor Sabals, a lo mejor Migallón, desde segunda opción, pueden romper, ¿no, Carlos? Sí, 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 sí. Me queda la duda un poco porque la Conquense a veces está jugando con un sistema con tres defensas y, bueno, hoy parece ser que ha optado un poco más por dos referencias como centrales y esto Rubio un poco más adelantado como pivote defensivo, ¿vale? O sea, ya... Bueno, son dos propuestas muy similares, ¿no? Esto no es con cuánta gente ataques o con cuánta gente defienda, sino con cuánta gente llegues a cada acción de estas. Yo confieso que la Unión Volopédica Conquense, sin ninguna mala intención, a través de sus redes sociales me han engañado porque me había cogido la alineación, el orden, la ubicación de los jugadores en esa red social de la Unión Volopédica Conquense y los laterales nos han colocado al revés, Pacheco es el lateral derecho, Álvaro es el lateral izquierdo y lo mismo con los interiores, atención al balón que buscaba dentro del área Manzano a José Vega, sacó la defensa, vamos a ver si puede montar el contragolpe, el club deportivo Azuqueca, ahí está Sabals. Sabal sale para Migallón, la velocidad de Migallón, uno de los más desequilibrantes, la acompaña Néstor, el desdoblamiento, la pone Migallón, busca el segundo palo, remate de cabeza, la primer acercamiento, creo que ha sido además, no ha sido Sabals, no sé quién ha sido exactamente el jugador que ha rematado de cabeza, ha sido el interior izquierdo del club deportivo Azuqueca, ahí todo rubio, no, no lo ubicamos ahora mismo, Sí, Aitor Rubio. Aitor Rubio, pero se ha tenido el pelo, más moreno que habitualmente, el balón que lo juega ya el club deportivo Azuqueca, ahí está Aitor Rubio precisamente, se apoya en Sabal, Sabal retrocede para Lucas, Lucas abre nuevamente, intentaba jugar con Miche, no se entendieron, balón para la Unión Balompédica con Kense, primer acercamiento, primera ruptura por banda izquierda de Migallón, el centro buscando el segundo palo y el remate de cabeza de Aitor Rubio no es su especialidad, también es verdad que estaba muy alejado de la portería. Bueno, ha tenido tiempo para pensar qué quería hacer o qué decía hacer y ha tenido muy claro que quería hacer un remate de cabeza, no era muy complicado, pero sí que es verdad que le ha pillado fijado en el suelo y no ha sacado mucha fuerza con el cuerpo para que el balón hubiera cogido tanto dirección como potencia y bueno, ahí lo ha parado bien Sierra, estaba bien colocado y no ha tenido muchos problemas. Cierra todo un veterano de las porterías de la tercera que ha estado de Manchega, el balón que lo intentaba recuperar Rubén, señaló falta al colegiado, falta de Rubén sobre Dani Fernández, ex compañeros en el pasado, ahora rivales, el medio centro de la Unión Balompédica con Kense contra el medio centro del Club Deportivo Azuqueca, la va a poner en juego la Unión Balompédica con Kense, busca a Héctor Rubio, algún compañero, vamos a ver con quién juega, juega hacia el costado izquierdo, se intenta apoyar en Alvarito, Alvarito la pierde, la recupera a la Azuqueca, la recupera Héctor Rubio, la vuelve a hacerse a suya la Unión Balompédica con Kense, en combinación Dani Fernández con José Vega, el balón ahora al área buscando a Alvarito, algún compañero la sacó sin contemplaciones, Michel, llevar un largo para Diego Abad, atención que se cae su marcador, se queda Diego Abad completamente solo, mano a mano para Diego Abad, para Diego Abad, gol, 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 Llegó a tocar y el balón llorando, pero entró creo que fuera. Entró, entró, sí, sí. Bueno, tenía también claro Diego Abad que quería apurar hasta el final para intentar ver qué podía hacer ahí Sierra. Parecía que al final había ganado el gol o Sierra, pero sí que es verdad que en el rechace un balón tan cercano, pues bueno, se puede ir para cualquier lado. Estaba muy debajo, palo, Sierra, y ha entrado. Bueno, en el fútbol también evitas un poco un toque de suerte en ciertos minutos y ha aprovechado muy bien Abad la caída del defensor. De la Conquense. Y es que arroba, arrecia, perdón, la lluvia aquí en el San Miguel y eso ha podido influir en la caída porque parecía que no había ninguna complicación para los jugadores de la Unión Volopédica Conquense. No han reclamado falta en ningún caso, ha sido el rebalón, no ha habido ninguna pugna de ningún tipo. Y el caso es que el puto deportivo a Azuqueca se le pone muy de cara a este encuentro, vamos a ver, porque intenta responder la Unión Volopédica Conquense por el costeo izquierdo, la pelota que la controla Manzano, Manzano cambia al costado derecho para Raúl, Raúl lo intentaba controlar, se interpuso, Néstor la recupera, el conjunto azudense, ahí está Migallón, balón dividido, reclamaba falta a Sergio Rubio, se la lleva el jugador Conquense, atención que puede intentar buscar el lanzamiento, el lanzamiento, el primer lanzamiento lo sacó Miguel Ángel y en segunda instancia, pura de juego, primera ocasión del Conquense que no se arruga y ese lanzamiento de Raúl, jugada personal, muy bien Miguel Ángel. La Conquense un poco por la acción que ha tenido Azuqueca, tanto en la primera salida con balón, en esa transición, como esta última en la que se ha encontrado Abad, pues que su defensor se ha caído, pero está jugando muy bien la Conquense, con constantes cambios de orientación y doble orientación, y lo que hace que facilita en banda siempre el uno contra uno, o con Néstor, ¿vale?, o con Lucas, y a partir de ahí pues ya hemos visto que llegan plácidamente al área, y la Azuqueca tiene que regular un poco estas situaciones con vasculaciones muy rápidas y con ayudas para ese unos contra unos, si no va a sufrir mucho la Azuqueca, tiene mucho personalidad a la Conquense, sobre todo para el juego de ataque. Voy a decir una cosa que a lo mejor es un poco ilógica, pero a lo mejor de hecho de haberse adelantado tan pronto a la Azuqueca le puede venir mal por aquello de que ceda la iniciativa del juego a la balompédica, ¿tú crees que a lo mejor...? El adelantarte nunca te viene mal, ¿eh? Nunca te viene mal. No, sí, te entiendo lo que quieres decir, sí que es verdad que en este tipo de partidos a lo mejor te interesa marcar en momentos claves para un poco jugar con el juego psicológico del equipo contrario, pero bueno, lo que estábamos comentando, nunca viene mal y sí que tiene que ser consciente el Azuqueca en aspectos defensivos, que tiene que ajustarse. Tiene que hacer un tipo de defensa diferente a lo que suele hacer, porque bueno, cuidado. Ojo al robo de balón, rectificó Michel, llegó a tocarlo justo para que Rangel despejara buscando en largo a Megallón, Megallón que se anticipa a su defensor, prolonga para la carrera de Diego Abad, pegadito a la cal, vamos a ver Diego Abad que recula, deja muy bien para la incorporación de Néstor desde el costado izquierdo, desde el centro de Néstor, pues balón a saque de esquina, muy buena, ya lleva dos incorporaciones Néstor con mucha profundidad. Sí, 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 las dos veces que ha entrado el club Azuqueca, o las tres, vamos, dos de ellas han sido por banda izquierda, y está muy claro que están intentando constantemente hacer desdoblamientos ofensivos para intentar hacer un dos contra uno siempre a Pacheco, ahí Sergio Rubio ha podido ver debilidad o facilidad por entrar, y así lo está intentando la Azuqueca. Vamos a ver si saque de esquina están preparados, tanto Michel como Megallón, yo creo que lo va a pegar Michel, pero por si lo hemos cretado Megallón provocando que un defensor, parece el metro, parece el metro ahí. Le sacan en cortito el balón de Michel. Madre mía, gente que había. Ha comido demasiado Michel, tenía demasiada energía ese centro. Pues a saque de banda del otro lado, ha ido. Un Michel que lleva dos semanas, a ver si llega a la tercera consecutiva, marcando de libre directo, al Toledo aquí, luego al Tarancón allí, es verdad que en Tarancón me queda la duda de si es que se abrió la barrera, no sé exactamente si se abrió la barrera y entró por el medio, pero lo cierto y verdad es que no es fácil meter tantos libres directos y a ver si Michel prolonga la racha desde el libre directo. Vamos a ver primero si tenemos alguna falta cerquita. Ahora parece que la Azuqueca se ha estirado un poco, eso que decía yo de que a lo mejor lo venía mal, pues no, directamente la Azuqueca lo que busca es intentar también tener el control del balón, pero lógicamente la Unión Molopédica con Kense no se va a poner fácil. El balón dividido, el retrocede Hector Rubio, madre mía, la que está cayendo ahora mismo, si menos mal que hemos llegado cuando no llovía, porque ahora está cayendo, y bien aquí en el San Miguel. Está cayendo con fuerza, sí, esto como comentabas tú antes, también influye, el balón resbala mucho, para porteros y jugadores. Reclamaba mano ahora de Paco Tomás en el control, así lo indicaron, tanto juez de línea como también el colegiado, hablaba Rubén con juez de línea, y no solo llov, sino también hace frío, migallón, unos guantes, vamos a abrigarnos un poquito. Te iba a comentar que además, esta situación para el jugador no es cómoda, si estás muy metido en el partido, si es muy intenso y tal, y actúas mucho, y interactúas con el juego, pues no hay problema, pero en el momento que te quedas un poco desenganchado, te quedas frío, te cuesta, es difícil, difícil. Vamos a ver que el balón lo recupera ahora en saque de banda, la unión balopédica con Kelsi, no la pudo controlar Néstor, dentro de los límites del terreno del juego, ahí está Pacheco, Pacheco busca a José Vega, metió la pierna bien Michel, un Michel muy activo, no solo en la creación, sino también en el corte, en la recuperación, junto con Rubén, y un Sabal, que de momento parece, que su posición a la de media punta, la de enganche, cuando tenemos el balón, se une más a Diego Abad, pero de primeras, en tareas defensivas, de un poco de cierre, de ayuda al centro del campo, ahí Héctor Rubio el balón, que busca el área, buscaba a Dani Fernández, la sacó bien la defensa, vamos a ver la prolongación, Diego Abad no se la puede llevar, tampoco Héctor Rubio se la lleva, creo que Héctor Rubio, el balón largo de Néstor, vamos a la carrera, porque era un despeje, pero pues un centro magnífico para Diego Abad, se incorporan dos jugadores, Diego Abad desde el costado derecho, levanta la cabeza, la pone Diego Abad, yo creo que quizás se llenó de balón, porque no ha parecido centro, chup más que un centro. No ha medido bien, el caso es que ha temporizado bastante, a la llegada de sus jugadores, porque él, con su punta de velocidad, enseguida se ha incorporado a zonas de ataque, ha temporizado bien, ha esperado a sus compañeros, pero luego no ha tenido tanto, para colocarla en una zona peligrosa, en la cual sus compañeros pudieran aprovecharlo. La verdad es que Diego Abad está sacando petróleo, prácticamente de nada, porque el gol ha sido de un balón lejano, un balón en profundidad, que se ha llevado, que es verdad que con suerte, derribarón de la defensa, y ahora este despeje de Néstor, que prácticamente lo ha convertido, en otra ocasión de gol, la presión del club deportivo de Azuqueca, esto es que es eso que me ha escuchado, y he dicho, Juanjo, que estás muy equivocado, que no vamos a contemporizar para nada. No, bueno, hemos dicho que la Conquense es un equipo muy tocón, muy técnico, con una estructura ofensiva, y unos argumentos muy amplios, y a pesar de que se haya quitado un poco, la presión de encima a la Azuqueca, es muy peligroso, es muy peligroso, y le va a hundir, muchas veces en su campo a la Azuqueca, que también es un equipo que se acostumbra un poco a ello, ¿no? Atención ahora al intento de combinación, la frontal, el disparo de Megallón, combinó con Aitor Rubio, y en el minuto 12, otra ocasión para la Azuqueca, buena combinación de Megallón con Aitor Rubio, lástima, que ese remate se fue ligeramente alto. Sí, 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 el Azuqueca está llegando con pocos toques, no tiene la necesidad de hacer una circulación de balón, o unas posesiones de balón tan largas, pero es muy vertical, y es muy vertical por dentro, por la banda izquierda, con jugadores como Migallón, como Aitor Rubio, y está entrando bien, está con peligrosidad. El ritmo de momento del partido muy, muy alto, en principio sobre el papel, podría beneficiar a la Azuqueca, ya que el rival jugó el miércoles pasado, un partido además muy exigente, esa victoria ante el Toledo, prácticamente en el tiempo de descuento, ahora se le lleva a Michel, vamos a ver Michel lo que hace, muy bien, se va Michel de Pacheco, va a llegar un poco apurado, la pierna ha cambiado, lógicamente el diestro, la pone Michel, el balón al área, no lo pudo controlar Aitor, el rechace, le queda para Diego Abad, prácticamente fuera del área, retrocede para Aitor Rubio, Aitor Rubio levanta la cabeza, sin prisa para Lucas, y a volver a construir la jugada, un club deportivo Azuqueca, que en los últimos minutos, lleva claramente la iniciativa, el balón para Rangel, Rangel la devuelve otra vez, al costado derecho para Aitor, Aitor para Lucas, Lucas levanta la cabeza, recibe la presión lejana de Manzano, se apoya en Rubén, nuevamente Lucas, Lucas para Aitor Rubio, tocando bien el club deportivo Azuqueca, buscando los espacios, Rubén al otro lado para Miguel, muy buena la apertura, y fuera de juego, fuera de juego, reclamaban que no, lógicamente la mejor perspectiva, la tiene juez de línea, en principio la idea era muy muy buena, Miguel recibió, y posiblemente si sea fuera de juego, porque ahora dice el técnico Sergio Rubio, amiga, que no entre fuera de juego, que no entre fuera de juego, que vigile las posiciones, que sea capaz de, aunque la circulación del Azuqueca, hará un ataque largo, un tanto lenta, y entonces a lo mejor, provoca que los jugadores atacantes, que son los que más chispa tienen, y más velocidad, pues entren en estas situaciones, de marcación de fuera de juego. El balón en saque de portería, lo tocaba Paco Tomás, se la lleva el club deportivo Azuqueca, la roba muy bien ahora, el conjunto con Quense, lo robó Dani Fernández, se la intenta llevar Sauquillo, Sauquillo a ver la izquierda, mal, pero ha señalado el colegiado, la falta previa, si puede ser a la unión, balón para la unión, balompédica con Quense, se levanta Fran García, también Sergio Rubio, de momento en cuanto al duelo de banquillos, más intenso Sergio Rubio. Sí, Sergio es un entrenador que disfruta mucho, estando al borde del banquillo con sus jugadores, les pide una tensión muy alta a nivel defensivo, de concentración y táctica, y bueno, pues Fran nos encontramos en la misma situación ahora mismo, que tiene que alentar a sus jugadores, y buscar el máximo posible de rentabilidad de ellos. El balón lo ha tocado a Paco Tomás, Paco Tomás que la pierde, la recupera de Azuqueca, balón dividido, la vuelve a recuperar, la unión balompédica con Quense, la toca ahora a Migallón, Migallón se apoya en el debutante, en Savard, la pelota al costado derecho para Michel, pierna derecha, la izquierda prácticamente para acompañarse y apoyarse, y eso dificulta mucho las internadas por el costado izquierdo, finalmente se le fue, será saque de portería, está a banda cambiada Michel, lógicamente si le dan el interior bien, pero en este caso la defensa de la balónpédica, sabiamente la ha concedido el exterior, y Michel ha perdido mucha peligrosidad. Le da la banda para que corra todo lo que quiera por ahí, e intente buscar el centro con pierna izquierda, intuyendo que bueno, que tendrá más y niña sestitud a la hora de centrar, pero bueno, Michel es un jugador que tiene muchos recursos, pierna derecha, pierna izquierda, tiene muy buen pie, cuidado. Ahí la tiene la unión balompédica, construyendo el balón interior para Paco Tomás, entró Rangel, señala el colegiado que tocó balón, Rangel y monta la contra del club deportivo, la pelota para Hito Rubio, costado derecho levanta la cabeza, vamos a ver lo que intenta, intentaba buscar a Diego Abad, era complicado, pero bueno, sacó ese saque de banda, y sobre todo, ese oxígeno, ese tiempo para que la azuqueca se coloque. Sí, marque el ritmo del partido, claro, la busca eso. Que lo ha conseguido imponer a la azuqueca, tras un principio que parecía que era la unión balónpédica, quien mandaba, ahora, ese club deportivo azuqueca, claramente, el que está marcando un poco, a lo que se quiere jugar. Exactamente, yo creo que la azuqueca ahora tiene la situación clara, si no la tenía ya más antes, pero él sabe que con el resultado a favor de 1-0, se encuentra en defender bien, hacer un robo, y con salidas muy, muy rápidas que está haciendo, entonces, le está saliendo bien, lo que han planteado, desde inicio, desde el vestuario, y es lo que está intentando hacer, constantemente. El centro de Migallón, perdona, a punto de complicarse, era un centro que buscaba a Diego Vaz, no lo ha hecho por nadie, pero era muy cerrado, le votó delante del portero, y cualquier rechace, y además con la lluvia y demás, no era fácil, no era tampoco exageradamente complicada, pero no era fácil ese centro, ha blocado bien, buena la intención de Migallón, el ataque ahora corresponde al conjunto blanco, normalmente blanque-negro, pero decimos que con la coincidencia de calzones, hoy, completamente blanco, la unión balónpédica con Quense, intenta tocar Héctor Rubio, Héctor Rubio al costado izquierdo, para la subida de Álvaro, Álvaro se apoya en José Vega, José Vega más participativo en el comienzo, ahora bastante menos, atención a la internada, ahora buena, por el costado izquierdo, para Paco Tomás, molestó la defensa, el balón sigue de dentro del área, el remate de Dani Fernández, la chilena, y le apuntamos en el 17 con 30, esa semi chilena, de Dani Fernández, flojita afortunadamente, para los intereses de la zuqueca. Sí, es lo que hemos comentado, conecta muy bien a uno o dos toques, son muy rápidos, muy verticales, la Conquense, y se planta con mucha facilidad, y con mucha ventaja, en el área de Miguel Ángel, o sea, que tenga cuidado la zuqueca, que no lo tiene dominado al 100%, tiene que intentar matar el partido, si quiere que la Conquense se precipite, porque bueno, también el otro concepto futbolístico, que nos están ofreciendo, sabemos cuál es, y tienen FENEL, para eso lo trabajan. Ahí está intentando llevarse la pago, te ha reclamado en mano, en este caso el árbitro no la señaló, y ahora lo que sí señala, es la falta de Cha, y bueno, vaya remate, no valía, porque había pitado falta, pero vaya mala leche que tenía, ese remate de Rubén, intentando sorprender. Sí, en el centro del campo, Rubén tiene una calidad, cosa normal, ya lo hemos visto estos últimos partidos, y nos hemos estado viendo ahí un poco, cómo ha ido a más Rubén, cómo se ha afianzado con la titularidad, y está haciendo muy buenos partidos. Ahora la pelota va a corresponder, en saque de banda para el conjunto visitante, la pone Raúl Verdejo para Pacheco, Pacheco intenta irse por dentro, ante la presión de Ito Rubio, se han cambiado de banda ahora, Ito Rubio y Migallón, la pelota para José Vega, José Vega, cara o colegas, apoyan Raúl, Raúl se intenta ir hacia adentro, levanta la cabeza, perna izquierda, va a dejar finalmente para Héctor, Héctor vuelve a intentar abrir, era fuera de juego, Paco Tomás no la quiso tocar, porque venía de fuera de juego, y el balón que se pierde, por la línea de fondo, será saque de portería para el club deportivo de Azuqueca, Black Savals con Sergio Rubio, lógicamente es el recién llegado, el que menos entrenamientos tiene, y el que más le va a costar, digamos adaptarse a la forma de jugar de Azuqueca, tiene que aprenderla por así decirlo. Sí, bueno, por lo menos tiene que intentar asimilarla, y eso es un poco tarea tanto del míster, de sus compañeros, y del mismo, que ponga sus cinco sentidos, para cuanto antes sacar el máximo rendimiento de él mismo en el club. Un Savals que se lo recordamos, en principio iba a estar en el banquillo, pero en la última hora se lesionó a Dribrago, se ha caído a la convocatoria, el 7 del club deportivo de Azuqueca, y es el dorsal número 11, el que ha ocupado esta posición, la recupera ahora a Migallón, tocó Dani Fernández, lo han dividido, finalmente va a ser banda, pero para Unión Malopédica, con Kenza, por lo menos Ferran García, también Sergio Rubio a los suyos, hay que intentar mantener enchufados, a los jugadores de ambos conjuntos, porque lógicamente el partido está todavía muy abierto, aunque ya lo saben, vence desde el minuto 5, el club deportivo de Azuqueca, gracias a ese gol de Diogo Abad, en esa jugada, en la cual le acompañó un poco la fortuna, pero posteriormente, la fortuna con el resbalón del central, pero posteriormente supo batir, en ese mano a mano, a Sierra, saque de banda ahora, para el club deportivo de Azuqueca, costado izquierdo, busca a Diogo Abad, Diogo Abad que controla, vamos a ver, porque se la devuelve a Néstor, Néstor la puede poner en largo, se apoya finalmente en corto con Savals, puede devolverse a Savals, finalmente decide ir por dentro, apoyarse en Ranjé, vamos a intentar dar al otro costado, vamos a intentar bascular, para buscar los huecos, otra vez Diogo Abad, ahora en el costado derecho, se apoya con Aitor Rubio, que ha vuelto a su demarcación, por así decirlo habitual, tuya mía, entre Rubén y Lucas, finalmente buscaba a Diogo Abad, no se entendieron, la pelota para Sierra, que rápidamente la pone en movimiento, para el central, para Sauquillo, Sauquillo que le pedía a Raúl que se acercara, pero finalmente juega la banda, para Pacheco, este buscaba, el largo, para Paco Tomás, la recuperó el Club Deportivo Azuqueca, reclamaban fuera del juego, finalmente no hay ni fuera del juego, ni nada, porque la tocó Sauquillo, con la coronilla, para su canserbero, vuelve a montar, el ataque de la Unión Malopédica, con Kense, que intenta montarlo desde atrás, y el Club Deportivo Azuqueca, que le está presionando bien, la salida de balón, le está recuperando bastante bien, el esférico la vuelve a hacer, la recupera Aitor Rubio, costado derecho, vamos a ver Aitor Rubio, Caracolía al centro, la saca, la defensa finalmente, y el balón, la juega para Aitor Rubio, Aitor Rubio mata el contragolpe, pero intenta colocar a sus compañeros, es el cerebro, por así decirlo, del Unión Malopédica con Kense, claramente, este dorsal número 4 de los blancos. Sí, 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 me está recordando un poco del partido que tuvimos aquí en San Miguel, contra el Toledo la última vez, en el cual el Toneo, con un ritmo de juego muy similar, no consiguió doblegar a la defensa azudense, empezó con ritmo la con Kense, pero cuidado ahora, Atención, ahora internada, intentaba el dorsal número 28, la recupera Manzano, Manzano tiene ante la Lucas, se va hacia adentro, la pone Manzano con su pierna derecha del segundo palo, luchaba Pacheco por llegar, llegó antes Néstor. Pues cambia de orientación, y uno contra uno contra Néstor, lo intentan todas las veces, pero a un ritmo, como comentábamos, un tanto bajo, el Azuqueca defiende muy bien, está siempre muy junto a los jugadores, tienen buena distancia entre ellos, buena distancia entre líneas, para sorprender a este tipo de equipos, necesitas algo más de ritmo de juego, necesitas alguna propuesta más desequilibrante, de dos contra uno, de uno contra uno, bueno, vamos a ver que la con Kense tiene jugadores y argumentos para hacerlo, es verdad que quizás el más participativo está siendo Héctor Rubio, pero por ejemplo Paco Tomás, José Vega, bueno José Vega algo más, pero Paco Tomás que es el killer, por así decirlo, no está siendo afortunadamente demasiado participativo para el conjunto con Kense, la pelota ahora para el costado izquierdo, vamos a ver que puede ser buena, la jugada de ataque, la pelota para José Vega, José Vega la pone atrás, el balón se pasea, el segundo palo, y yo creo que Raúl intentaba devolverla, a Alar en lugar de chutar, estaba muy escorado, finalmente la pelota que se fue por el medio de fondo, se ha podido hacer daño, Raúl en el choque con Néstor, buena la internada por el costado izquierdo, bueno el centro de José Vega, faltó el rematador. Qué bueno eso, Néstor, que incluso ante esa jugada que puede detectar al árbitro, que es penalti, pues bueno, el chico intenta pedir disculpas, porque bueno, o ha metido el pie y ha podido realizar penalti, o puede ser que el jugador de la con Kense chocara en esa última acción, en el intento de tirar con el cuerpo la pierna de Néstor. No había reclamado tampoco mucho lo mismo, el balón pedica, saca ya el azuqueca, el balón en largo de Chan, buscando la cabeza de Diego Abad, este buscaba la prolongación para Migallón, pero el balón va a llegar a Sierra, dudó entre cogerla y no cogerla, finalmente decidió despejar para evitarse complicaciones. Dudas, ahí hay que tenerlas justas, las menos posibles. En el área. El balón para José Vega, costado de izquierdo, José Vega se va hacia adentro, levanta la cabeza, intenta el cambio de orientación, metió la pierna bien, Shabals, el balón dividido, se lo lleva el conjunto visitante, Dani Fernández, Dani Fernández la jugaba con Héctor Rubio y vuelve a organizarse y a colocarse los jugadores de Fran García, el balón aquí a la derecha, cerquita de nuestra posición para Pacheco, molestó lo justo Migallón para dificultar el control y la recupera el azuqueca, pero por poco tiempo, otra vez Raúl es el que tiene la pelota, se apoya en Paco Tomás, Paco Tomás se la llevó bien, no se entendió con Manzano, el desmarque de ruptura fue hacia el otro lado, y el balón para la azuqueca, Rubén, en largo, buscando a Migallón, va a ser complicado, tiene a Saoquillo toda la ventaja. Va a la espalda del defensa y eso le proporciona no estar nunca a gusto al defensa. Y ojo que se puede complicar Saoquillo, al final ha sido saque de portería, no, todavía no, todavía no ha sido saque de portería, Migallón, madre mía, la lucha, y lo que ha provocado Migallón, de momento, la recuperación y un quebradero de cabeza para Saoquillo, que para la próxima posibilidad no se confíe, parecía que se iba a ir la pelota por línea de fondo, pero a base de insistencia y de pesadero Migallón, estuvo a puntito de generar un problema a la zaga con Kense. Era un poco lo que comentábamos, que el defensa cuando juega de espaldas y tiene al atacante por detrás, pues tiene que poner ojos en el cogote y vigilar la pelota por un lado, la distancia y el rival es una situación complicada. El defensa siempre quiere tener todos esos aspectos de cara. Vamos ahora a la opción, el balón de José Vega, se interpuso bien Rangel, la pelota atrás, despega Miguel Ángel, el balón que se queda frenado, va a caer con nieve de las nubes de Azuqueca, la pelota controla muy bien Diego Abad, se la llevó con el regate con el cuerpo, abre para Hitor Rubio, Hitor Rubio va a ponerla buscando el área, tocó en un defensor, el rechace le quedó para el conjunto visitante, que vuelve a montar el ataque con tranquilidad, desde luego la instrucción de Fran García es sin prisa, con calma, tocando, tocando el tiki-taka que dices tú, Carlos, y de momento es verdad que quizás le falta un poco de ritmo y de romper, sobre todo. En zonas de finalización acelerar un montón, tener más velocidad para poder provocar un uno contra uno y un dos contra uno y romper esas líneas de presión que la Azuqueca las tiene muy bien estructuradas siempre. La vuelve a recuperar Luca, la vuelve a recuperar la Azuqueca, la pelota para Hitor, Hitor con Rubén, Rubén al dos toques buscaba a Michelo, a Sabals, finalmente la recupera Manzano, Manzano Caracolea está en la medular, se apoya en José Vega, en Paco Tomás que se devuelve, otra vez Manzano levanta la cabeza, abre al costado izquierdo del ataque de la Unión Malompédica buscando el área, la recupera en rechace la Azuqueca y Diego Abad que lógicamente ahora no tenía opción de contragolpe rápido, tuvo calma pero enseguida Miguelón tiene una velocidad brutal y también Néstor que rompe, está teniendo muchísima profundidad y todo está ofreciendo una ayuda a su compañero y un quebradero más de cabeza a la cara. Sí, porque en este lado tanto el central derecho como el lateral derecho tienen que tener esa referencia y esa vigilancia defensiva. El balón dividido la saca la Unión Malompédica sin contemplaciones en este caso, Paco Tomás que intenta controlar, Chá que depresiona y finalmente ha pintado falta de Paco Tomás sobre Rubén, pensaba yo que iba a pintar lo mejor. La primera cuando era un balón disputado hasta que no pita al árbitro hay que seguir y hay que seguir. Y decíamos de ocasiones para libre directos Michel tiene libre directo lo que pasa que es demasiado lejano. Es muy lejano. Vamos, si se mete ahí y hay que quitarse el sombrero con Michel. Esto a un portero futbolín podría ser pero a un portero como en Sierra es muy complicado. Pero no deja de ser peligrosa en el sentido de buscarla de dentro para afuera buscar un poco el remate. A la estrategia a lo mejor. Exactamente. Porque de momento están un Michel Geraito Rubio y Migallón y yo supongo que si no dos uno de ellos posiblemente será para intentar ofrecer algún desmarque. Entiendo que aquí al coste de izquierda aunque ya viene Manzano creo finalmente Manzano se retira. Vamos a ver lo que hace la zuqueca. Migallón que pasa por encima la pelota la va a botar Michel buscando el segundo palo a Rangel la pone Rangel a punto de llegar el gol en dos ocasiones. Primero Abad que no llegó a enfocar la pelota a empujarla tras ese remate de Rangel y posteriormente Migallón doble ocasión muy clara para la zuqueca en esta falta de estrategia. Iba a comentar que el ganatorio de las acciones de ese balón para el Sergio Rubio es muy amplio y hemos visto como han tirado un desmarque en profundidad en desdoblamiento a la que ha traído jugadores le han puesto al segundo palo con un arrastre y ha faltado llegar a la segunda jugada porque la zuqueca lo ha hecho muy bien y ahí la ha tenido ahí la ha tenido. Ha llegado a tocar Sierra creo para sacar ante Diego Abad Sierra ha evitado ese primer remate ese primer gol se hubiera introducido el balón el remate de Rangel la tocó los justitos Sierra Diego Abad no llegó y en segunda instancia Migallón al lateral de la red la ocasión otra ocasión clara para la zuqueca que va ganando en el momento las ocasiones más claras son suyas. Sí, está llegando con más claridad con más nitidez era lo que comentábamos que tampoco es jugar con excesivos atacantes vemos como la Conquense está jugando casi hasta con tres y muchas incorporaciones pero no llega a pisar de forma clara el área del equipo local con claridad Vamos a ver ahora la Unión Malomédica que sigue intentando la triangulación muy buena que bien lo ha hecho el Conquense el remate de Manzano pues si antes decíamos que no tenía velocidad vaya jugada el primer toque que ha hecho en la Balomédica y ese remate cruzado de Manzano que lo ha encontrado portería por poco Eso es muy difícil de defender un equipo que juega a esa velocidad a un solo toque con esa precisión pues te hace un poco lo que has visto ahora la defensa azudense casi prácticamente mirar el balón La verdad es que ha sido una de las mejores jugadas de la Unión Malomédica con Quense en el partido se ha jugado al primer toque hasta tres jugadores de la Balomédica y el remate final de Manzano se fue fuera un remate que además estaba un compañero por ahí podía haberla empujado afortunadamente para la Azuquica no encontró portería la pelota la intentaba a Héctor Rubio que le llamaba falta el balón dividido se le lleva a Héctor Rubio la recupera la Azuquica no porque Rubén en este caso hubo falta así pues será balón prácticamente la línea de medios para la Balomédica con Quense vamos a ver el desmarque de ruptura tocó de forma inverosímil Rangel Paco Tomás no se lo piensa es un killer es un rematador y a pesar de que estaba muy lejos a pesar de que no parecía muy claro lo intentó desde lejos Paco Tomás el remate alto pero ya dos remates la Balomédica le pedíamos un poco eso parece un poco que la Conquense ha decidido meter una velocidad más aunque sea por intensidad sabe que van abajo en el marcador que quedan 15 minutos para este primer tiempo y que deben de intentar por todo lo posible igualar la contienda antes del descanso si no quieren en la segunda parte sufrir más de lo que debieran vamos a ver ese balón que da juego a la Azuquica el balón buscaban a Héctor Rubio creo que dio el tacón de Héctor Rubio el balón será para la Balomédica con Quense desde saque lateral la pone ya en movimiento el conjunto visitante y la controla Paco Tomás bueno el detalle de calidad Paco Tomás que abre ahora buscando el costado derecho y ha pisado falta pues creo que ha favorecido más bien a la Azuquica porque se quedaba es verdad es verdad que estaba muy 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 escorado Raúl pero sí que parecía que podía llegar que podía llegar con claridad y contra el uno contra el uno el colegiado del señor Muñoz Méndez no lo ha decretado así por cierto Muñoz Méndez que lo mejor es que prácticamente ha pasado desapercibido es el mejor piropo que le podemos decir a un colegiado sí exactamente sin ningún tipo de protagonismo y como dice Stun sin tener tampoco ha tenido acciones discutidas se lo están poniendo fácil de hoy de momento se lo están poniendo fácil no está habiendo entradas muchas faltas como ha habido partidos anteriores claro Arreci otra vez la lluvia con esta cuando se prepara la balompédica con Quense para votar este balón este balón frontal el balón buscado en el segundo palo remate para José Vega rechace el balón que quedó muerto llegó a tocar Ángel madre mía la complicación que tuvo ahí ese remate afortunadamente Miguel Ángel muy seguro detuvo esa acción volvemos para la banda izquierda al ataque toque de corneta y a radio en este caso viene la defensa muy rápido a la zuqueca lo que dices tú las ideas muy claras al salir sí, sí, sí además Sergio Rubio prácticamente por la banda salía casi con sus jugadores por esa banda éramos 12 la pelota que la juega ya la zuqueca va a apoyarse a Héctor Rubio la recupera José Vega José Vega intentaba combinar con sus compañeros tocó un jugador de la zuqueca y el balón que le llega prácticamente a Rangel Rangel que toca para Miguel Ángel que inmediatamente dice a sus compañeros ábranse los laterales abran el campo y el balón en el largo buscando a Michel rechace le puede caer a Migallón Migallón para Néstor en la medular se apoya con Michel hace mucho que no nombrábamos a Michel para Migallón para otra subida anésima de Néstor por el coste de izquierda el balón ¡Combalón! ¡Diego Abad! ¡Gol! 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 ¡Gol de Diego Abad! ¡Vaya centro de Néstor! ¡Y vaya remate de Abad! ¡Qué espectáculo de centro de Néstor, me alegro muchísimo por él porque es un jugador que ha sufrido mucho por las lesiones y lleva unos partidos en los que se está ya empezando a encontrar muy bien en forma, le hemos visto como constantemente ha hecho desdoblamientos y ha subido y es un jugador que siempre lo digo lo tuve en el Alcalá un jugador que ha pasado por las filas del Real Madrid Zaragoza y tiene un pie espectacular, ha puesto un centro al segundo palo donde Abad ha sabido muy bien buscar la espalda de los contrarios y no han sabido tener referencia nunca a Abad y a Abad hay que tenerle muy vigilado en este tipo de acciones y además con un poquito de suerte también porque llegó a tocar en el larguero, pero lo cierto es que dos goles de Diego Abad se pone en franquicia y ahora la falta de Rubén reclaman cartulina amarilla podría ser cartulina amarilla pero según como está el partido quizás el árbitro ha dicho ahora la conquense intuyó que con los nervios que tendrá todo lo que sea encontrarse desnivelado o que vea que puede meter tarjetas y quedar al azuqueca con un jugador menos pues pues lo intentará aunque creo que no es el no mencionamos lo de un jugador menos que lo tenemos muy acostumbrado en estas últimas jornadas la verdad vamos a ver esta jugada balón parado marca la acción con ese brazo izquierdo levantado de Manzano quien la va a poner es Héctor Rubio el balón al segundo palo muy bien llegó Rubén en anticipación porque estaba presto el remate un jugador de la balompédica sigue el peligro y ahora es Rangel quien la saca prolonga a Héctor remate la volea buena la intención muy 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 complicado lo de Manzano si no ha ejecutado bien tenía un jugador muy encima el balón era muy alto entonces el impactar con él y que cogiera dirección de portería era complicado el partido a nivel de entrenadores no cambia nada la Conquense en cuanto te haga alguna jugada de peligro o consiga meter un gol que era el objetivo que ha tenido desde el inicio con el 1-0 se vuelve a meter en el partido entonces la Azuqueca tiene que seguir de la misma manera jugando de la misma manera no intentar hundirse y si buscar los espacios pero defensivamente no perder un ápice ni de campo ni de intensidad porque un gol le mete a la Conquense y lo que estábamos comentando cuidado ojo atención a la prolongación de Aitor llegó Pacheco y Néstremi la verdad es que Diego Abad está teniendo muchísima participación y está siendo un dolor de muelas pero de los buenos además de los buenos para la defensa de la Unión Molopédica Conquense que rápido se está moviendo Kevin está buscando la espalda de la defensa y luego se encima le acompaña la suerte como el primer gol con ese resbalón del central está en un momento muy dulce ya también tipo a Néstor lleva unos partidos encontrando su zona su hábitat han contrao el gol que eso para el delantero es algo importantísimo y está muy crecido vamos a ver este saque de esquina la pone Migallón el balón que se pasea por el área el remate en última instancia creo que fue de Chang y al final fue muy frágil muy despacio ese remate de Chang era muy forzado y al final blocó Sierra otra ocasión de peligro en este saque de esquina y ese balón muerto que enganchó de Chang pero lamentablemente era difícil y fue fácil para Sierra bueno están llegando y Sierra está teniendo trabajo en acciones a balón parado en centros en tiros lo que estábamos echando un poco de menos de cara a la conquense pero el azuqueca sí que llega con claridad y Sierra tiene trabajo de momento bastante más que Miguel Ángel lo intenta ahora la balompédica va a buscar aquí el costado derecho la internada del lateral el de Pacheco se va para adentro se apoya en Raúl Raúl que caracolea se apoya atrás a Barastro Rubio de primera a Sexto Rubio abriendo con velocidad con rapidez la pelota para el otro costado el balón al interior del área intenta buscar ahí a Dani Fernández sacó Rubén y se nota en cuanto la balompédica hace balones al primer toque dos cambios de orientación rápidos allí te encuentras siempre con un dos para uno seguro la clave es esa que le está costando mucho claro va a hacerlo a esa velocidad es lo más complicado bueno la azuqueca sabemos de sus virtudes defensivas sabemos que llegan rápido mira mira nuestros interiores tanto mi gallón que trabajador es y ya está recuperando y ayudando a su a su compañero y lateral Néstor y en banda en banda contraria a Mitchell que no le estamos viendo en muchas acciones ofensivas pero también está intentando hacer muchas ayudas a Lucas esa es la base del éxito del juego defensivo de la azuqueca y me estoy fijando en que está calentando Guillén Nieto yo no veo a ningún jugador de la azuqueca renqueante tampoco tenemos amarillas pero lógicamente se está calentando Guillén Nieto algo habrá visto Sergio Rubio quien no le termina de convencer minuto 38 primera parte no es lo habitual hay entrenadores que sí que suelen tener más costumbre de tener sus jugadores enchufados calentando no es el caso de Sergio Rubio habitualmente ahora finalmente no valía ese saque de falta que había ejecutado Michel ya que estaba atendido en el terreno de juego uno de los jugadores es Chang después de esa infracción de hecho reclamaba algún castigo más los decir aficionados no hay aficionados a puerta cerrada pero directivos más bien los jugadores de suplentes que un poco hacen de público de hinchas de jugadores hacen todo que realmente lo hacen siempre lo que pasa que ahora los escuchamos si somos más conscientes de ellos la pelota para Sabal vamos a ver ha complicado el control se le fue por la línea de fondo será saque de portería no ha dejado para la balompédica con ese minuto casi 39 ya de esta primera parte sigue ganando el Azuqueca 2-0 como ese doblete de Abad goles en minuto 5 en minuto 33 encarrilado de momento el partido para el club deportivo Azuqueca que ahora presiona la salida de balón le desempuja a Sergio Rubio atención puede complicar José Vega se apoya en Saucuillo y Saucuillo dice me voy a quitar el balón de encima vamos a evitarnos complicaciones balón para la Azuqueca es ahora la balompédica con Kense quien intenta presionar la salida de balón pero Miguel Ángel no lo duda busca en largo y va buscando la cabeza de Michep no se entendieron el balón que finalmente es dividido van todos al choque tanto Miguel Ángel como José Vega como Chan no la tocó nadie el último en tocarla habéis sido el central de la balompédica con Kense así pues será balón para el club deportivo Azuqueca va a ser Néstor Néstor que fue el autor de la asistencia de ese 2-0 el gran centro desde el costado izquierdo busca ahora esa vals este no lo tocó la buscaba Diego Abad tampoco pudo tocarla despejó la defensa visitante del balón dio en la mano de Paco Tomás de primera no lo señaló el colegiado pero sí que se lo indicó que fue de línea que es quien tenía la visión es verdad que fue un voluntario fue un voluntario pero no la tiene pegada al cuerpo y corta la trayectoria y además le facilita la posibilidad de hacerse con la posesión del balón el mismo si no la perdía lógicamente la pelota la pone ya en movimiento Chan Chan que busca la cabeza de esa vals esta es la prolongación Diego Abad otra vez madre mía ha pitado falta ha pitado falta ahí en este caso madre mía Diego Abad no tenía yo creo que casi ninguna posibilidad de llevársela y al final ha estado a punto de llevársela intentó pasarle incluso por encima que yo creo que por eso por eso intentó y le hizo la falta mira se lo está diciendo ahora si yo creo que el colegiado Muñoz Méndez ha dicho te acepto la falta pero las protestas no porque en este caso no tiene razón quizás ha sido demasiado evidente lo que decías tú el pasarle por encima si Abad no se ve ninguna intencionalidad él se conoce a sí mismo pero realmente viéndolo desde un lado objetivo ha hecho falta al defensor con Kense la pelota de Rangel que no se quiere complicar la tocó mal Rangel no obstante la puede recuperar Hitor Rubio cuidado la cesión de Hitor Rubio atrás a Lucas Lucas se la quitó de encima y el balón será para Hector Rubio para Hector Rubio o el balón saque de banda finalmente para Balompédica con Kense minuto 41 a 4 minutos más lo que quiera añadir el colegiado no creo que haya mucho descuento porque tampoco ha habido no ha habido ninguna acción en la que haya tenido que apenas interrupción así que queremos que no habrá mucho descuento pero veremos de momento vamos a jugar estos tres minutos y medio algo más de esta primera parte recuerden la azuqueca que vence 2-0 aquí en San Miguel a la unión balompédica con Kense el balón para Sierra presiona ese de balón Diego Abad madre mía que son las pilas de la celo de Diego Abad si está ya te lo comentaba en un momento muy dulce y eso te hace incluso físicamente estar en buena forma cuya con la azúcar por banda izquierda la recuperación de Néstor se la lleva a Migallón Migallón intentó recortar era muy complicado la saca la balompédica ahora al despeja buscando a Raúl se interpone Chan mucho más corpulento Chan que el dorsal número 28 de la balompédica con Kense el balón para Miguel Ángel no hubo precisión en ese toque de Miguel Ángel así pues la recupera en saque de banda el conjunto de Fran García la pelota para Raúl intenta interponerse Rubén tocó Rubén forzó el error del dorsal número 28 de la balompédica y la pelota para el club deportivo Azúquica sigue calentando Guille Nieto aunque yo sigo sin ver ningún jugador que se resienta en el terreno lo mejor es que tiene alguna idea clara Sergio Rubio para la segunda parte y le va a dar los 15 minutos más estos minutos Rubén sabemos que es un jugador muy técnico un jugador de construcción no está sufriendo el Azúquica en el centro del campo pero sí que es verdad que Sergio Rubio tiene que pensar cómo ayudar a sus jugadores y la única manera es o cambiando el sistema o incorporando ciertos cambios o jugadores que le ayuden a conservar este resultado la pelota por el coste izquierdo para Álvaro el lateral izquierdo del conjunto de la balompédica la pelota para Manzano Manzano levanta la cabeza vamos a lo que hace Manzano se apoya André Fernández el ex del club deportivo Azúquica este para Paco Tomás el balón interior para Manzano atención Manzano lo que ha fallado Manzano lo que ha fallado Manzano la más clara de la balompédica que gran jugada en cuanto lo decimos en cuanto a la balompédica empieza a jugar a un toque tiene muchísimo peligro y en este caso Manzano se quedó completamente solo y por un pelo no llegó el primero de la balompédica pues Manzano es un jugador con mucho gol ha definido muy rápido y se le ha escapado por muy poquito y ahora lo que comentábamos que hay que intentar por parte de Azúquica que conserva este resultado hasta el descanso y la conquense debe de intentar por lo menos meterse dentro del partido y del resultado y meter miedo a la azúquica en este aspecto que se vean cerca en el marcador yo lo sé que habrá aficionados de la balompédica conquense que nos estarán viendo a través de las redes sociales de Guadatu pero casi prefiero que no se metan mucho en el partido casi prefiero 2-0 bueno estamos viendo un partido muy bonito a mí particularmente el fútbol que está haciendo al conquense me gusta sí que hemos dicho que debería de tener algo más de velocidad pero está haciendo un partido muy bonito y muy disputado en el que uno está aprovechando en muchas ocasiones de gol y otro no tanto la pelota para José Vega José Vega la pone al área llegaba Paco Tomás se interpuso Chan el balón va a ser posiblemente la primera cartulina amarilla efectivamente la falta de Pacheco y primera cartulina amarilla en el minuto 44 y medio se ha hecho de rogar pero también no llevo las cuentas pero faltas en sí tampoco ha habido apenas sí, sí, sí bueno amarilla si no siquiera infracciones Pacheco lateral derecho con tarjeta cuidado y el peligro que están haciendo el Azuqueca y Migallón Néstor por banda izquierda tiene que intentar ahí el entrenador Frank García ser consciente de ello porque se puede encontrar en un problema un Frank García que tiene la cara de circunstancia no le está gustando lo que está viendo sí, tiene cara a pocos amigos hoy Frank atención al balón que puede llevárselo fuera de juego me parecía efectivamente fuera de juego Aitor Rubio y vamos a tener descuento creo que un minuto así es un minuto de descuento sí, sí, sí estamos ya en el 45 con 5 así pues 55 segundos para el tiempo de descanso puede ser la última para balompédica con que se busca Manzano el autor de esa última ocasión de peligro se ha intentado unir con Álvaro falta peligrosa metió la pierna Michel y decíamos que casi no viven fracciones pues en el último minuto una por bando cartulina ahora para Michel la primera para el conjunto del club deportivo azuqueca un misterio que empezó quizás teniendo más participación no ha tenido tanta presencia en los últimos minutos quizás por el comentario de guillén estamos está muy pendiente intentando ayudar a Lucas en esa banda e intentando bloquear los dos contra uno o los uno contra uno si haciendo ayudas defensivas a su compañero Lucas y bueno esto le está penalizando a la hora del ataque cuida que hay peligro atención a esta falta peligrosa va a poner Héctor la pelota buscaba la cabeza de Paco Tomás también saltaba creo que era Sahuquillo el balón rechazado para Dani Fernández la vuelve a volcar al área vuelve a tocar en este caso Sahuquillo balón al segundo palo la vuelve a devolver Héctor Rubio y Miguel Ángel en dos tiempos tocó y tiempo de descanso no hay tiempo para más el señor Muñoz Méndez decreta que nos vayamos a vestuario después de esa última acción de ataque de la balompética con Kense 2-0 nos tomamos un respiro Carlos vamos a tomarnos un respiro y enseguida volvemos no se muevan nos vamos a publicidad en este partido que se lo estamos ofreciendo gracias a Tecnocasa y Tecnorete aquí en el San Miguel tiempo de descanso 2-0 gana la Azuqueca enseguida volvemos tienes poco tiempo para sacarte el carnet de conducir en Autoescuelas Nacional 2 te damos la solución ahora podrás ahorrar tiempo y dinero con nuestro curso online aprende el teórico cómodamente sin horarios y a tu ritmo exclusivas clases teóricas consultas con el profesor y acceso a una gran variedad de test aprovecha al máximo tu tiempo y aprueba a la primera Nacional 2 Autoescuelas ahora también online también online Ambulancia Fernando cuenta con más de 20 años de experiencia que ponemos a su disposición con uvis y quirófonos móviles compuestos por un gran equipo de profesionales como técnicos, médicos, enfermeros, cirujanos y anestesistas realizamos servicios para todo tipo de eventos ya sean taurinos, musicales, deportivos y mucho más Ambulancias Fernando S. esta temporada 2020 y 2021 es de la madura para todos aquellos que amamos el fútbol como profesión como afición y como espectáculo para disfrutar cada fin de semana la pandemia ha dejado al club en una situación delicada pero no por ello dejamos de luchar por la supervivencia del club y por los colores que representamos jugadores idénticos nos hemos visto desprevistos en una parte fundamental para nosotros en los partidos vosotros, aficionados sois el jugador número 12 que todo equipo necesita para sacar adelante los partidos echamos de manos vuestros ánimos vuestras muestras de agradecimiento vuestros aplausos y sobre todo vuestra manera de cantar los goles goles que solo celebramos los que podemos estar en el campo pero que desde casa sabemos que también celebráis vuestra vuelta a los campos está cerca y por eso os pedimos que ayudéis al club hazte socio del club deportivo Azuqueca para poder ayudarlo para permitir que el club sobreviva para que puedas seguir cantando los goles para que podamos mirarlo desde el banquillo y celebrarlo juntos para que nos acompañes en nuestras victorias hazte socio del club deportivo Azuqueca porque sin ti perdemos una parte importante en el fútbol y el club lo más importante es tenerte cerca sentir tu calor en la grada y sentir que nos apoyas partido tras partido nos espera una temporada emocionante y diferente al mismo tiempo una temporada corta en la que cada partido cuenta para que vamos partido a partido fijándonos en cada rival una temporada que esperamos terminar contigo y que esperamos que comiences a vivir en los campos muy pronto hazte socio para apoyar al club hazte socio para cantar con nosotros los goles hazte socio para disfrutar cada domingo del fútbol de la ciudad hazte socio para vernos crecer en el campo hazte socio hazte socio hazte socio hazte socio del club deportivo Azuqueca sienta la pasión regenerada con nosotros hazte socio hazte socio hazte socio hazte socio la tecnología para garantizar y ofrecerles una mejor calidad de vida visita nuestras 5 delegaciones en Cuenca, Guadalajara y Madrid o entra en nuestra web ortopediaonline.com Tecnorete y Quirón del Grupo Tecnocasa te lo ponen fácil a la hora de comprar, vender o alquilar tu vivienda 10 oficinas en Guadalajara, más de 45 profesionales y con Quirón conseguirás hasta el 100% del valor de tu vivienda Tecnorete y Quirón del Grupo Tecnocasa agradecen tu confianza durante estos últimos 14 años ¿Tienes poco tiempo para sacarte el carnet de conducir? En Autoescuelas Nacional 2 te damos la solución Ahora podrás ahorrar tiempo y dinero con nuestro curso online Aprende el teórico cómodamente, sin horarios y a tu ritmo Exclusivas clases teóricas, consultas con el profesor y acceso a una gran variedad de test Aprovecha al máximo tu tiempo y aprueba a la primera Nacional 2 Autoescuelas, ahora también online La ambulancia Fernando cuenta con más de 20 años de experiencia Que ponemos a su disposición con uvis y quirófonos móviles Compuestos por un gran equipo de profesionales como técnicos, médicos, enfermeros, cirujanos y anestesistas Realizamos servicios para todo tipo de eventos Ya sean taurinos, musicales, deportivos y mucho más Ambulancia Fernando S. Esta temporada 2020 y 2021 es la más dura para todos aquellos que amamos el fútbol Como profesión, como afición y como espectáculo para disfrutar cada fin de semana La pandemia ha dejado al club en una situación delicada Pero no por ello dejamos de luchar por la supervivencia del club y por los colores que representamos Jugadores y técnicos nos hemos visto desprovistos y una parte fundamental para nosotros en los partidos Vosotros, aficionados, sois el jugador número 12 que todo equipo necesita para sacar adelante los partidos Echamos de mano vuestros ánimos, vuestras muestras de agradecimiento, vuestros aplausos y, sobre todo, vuestra manera de cantar los goles Goles que solo celebramos los que podemos estar en el campo, pero que desde casa sabemos que también celebráis Vuestra vuelta a los campos está cerca y por eso os pedimos que ayudéis al club Hazte socio del club deportivo Azuqueca para poder ayudarlo Para permitir que el club sobreviva Para que pueda seguir cantando los goles Para que podamos mirarlo desde el banquillo y celebrarlo juntos Para que nos acompañes en nuestras victorias Hazte socio del club deportivo Azuqueca Porque sin ti tendremos una parte importante en fútbol y el club Lo más importante es tenerte cerca, sentir tu calor en la grada y sentir que nos apoyas partido tras partido Nos espera una temporada emocionante y diferente al mismo tiempo Una temporada corta en la que cada partido cuenta En la que vamos partido a partido fijándonos en cada rival Una temporada que esperamos terminar contigo Y que esperamos que comiences a vivir en los campos muy pronto Hazte socio para apoyar al club Hazte socio para cantar con nosotros los goles Hazte socio para disfrutar cada domingo del fútbol de la ciudad Hazte socio para vernos crecer en el campo Hazte socio Hazte socio Hazte socio Hazte socio del club deportivo Azuqueca Siente la pasión regenerada con nosotros Hazte socio Hazte socio En Ortopedia Técnica Tarancón ofrecemos un servicio personalizado e integral. Para ello utilizamos la última tecnología para garantizar y ofrecerles una mejor calidad de vida. Visita nuestras 5 delegaciones en Cuenca, Guadalajara y Madrid. O entra en nuestra web ortopediaonlinetarancón.com Tecnorete y Quirón del Grupo Tecnocasa te lo ponen fácil a la hora de comprar, vender o alquilar tu vivienda. 10 oficinas en Guadalajara, más de 45 profesionales y con Quirón conseguirás hasta el 100% del valor de tu vivienda. Tecnorete y Quirón del Grupo Tecnocasa agradecen tu confianza durante estos últimos 14 años. Gracias. 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 Sácanos un poco, Javi. Sácanos un poco, tío. Sácanos un poco. No, si no me habías hecho una bronca, que te cagas. Buah, menú, eh. El cabeza. Vamos a ver qué nos hacen aquí. ¿Qué cambios? Bienvenidos nuevamente al Municipal San Miguel. Donde estamos presentando este encuentro de la décima sexta. Jornada, tiempo y descanso. Azteuqueca 2. Unión, balón, pedica, con quince cero. Con ese doblete de Diego Abad. Goles en minuto 5 y minuto 33. Esta primera parte. Y lo que vamos a ver, que se lo retransmitimos gracias a Tecnocasa y a Tecnoretti. Nos comunicaban nuestros compañeros que ha habido un pequeño problema técnico a través de la retransmisión de la TDT. No se nos ha escuchado durante los primeros 5 o 6 minutos. Gracias al departamento técnico de Guadatv. Javier Lobo y todo su equipo lo han conseguido arreglar. Y ya pueden ustedes escucharlo con nitidez a través de la TDT. También, desde el principio, se está escuchando a través de las redes sociales de nuestro canal de YouTube. Este encuentro que estamos presenciando y que estamos comentando aquí con Carlos. Carlos, primera parte. Muy interesante. Para la Azuqueca le está saliendo todo como queríamos. Sí, con lo que habíamos comentado. Ha hecho una lectura de partido Sergio Rubio muy interesante, en la cual ha intentado, sabiendo que la Conquense iba a hacer una propuesta futbolística de toque, salida de balón en corto y demás. Esto, muchas veces, la Azuqueca se siente muy cómodo con ello. Ya lo ha demostrado en varias ocasiones con la Conquense, hasta con nueve jugadores, con ocho jugadores, que son capaces de trazar dos líneas defensivas y encontrarse que son incapaces de franquearle el equipo que haya venido aquí con facilidad la portería contraria. A partir de ahí, han intentado hacer salidas rápidas por banda izquierda, desdoblando mucho Néstor y proporcionándole a Pacheco darle la tarde porque han entrado constantemente por esa banda. Y luego ha tenido esa pica de suerte en el primer gol y el segundo, pues hemos visto que esa entrada por banda de Néstor ha puesto un muy buen balón y ha hecho el doblete de Abad. La Conquense ha seguido con su estructura de juego, con su mismo sistema, ha habido fases en las que realmente ha tenido mucha peligrosidad porque ha sido capaz de plantarse cerca de Miguel Ángel, pero bueno, como hemos visto con Manzano no ha definido ahí en el minuto 40 y se ha metido en un lío porque realmente se han ido al descanso con un 2-0 y ahora va a tener que hacer una propuesta muy diferente la Conquense. Algo van a tener que cambiar porque con este fútbol que tienen de toque, con este fútbol que tienen técnico de, digamos, de tiki-taka, hemos visto que no ha funcionado a la perfección. Hablando de cambios, la primera gran duda que me surge, lo decíamos, estaba calentando en el tramo final de la primera parte Guillénieto, sin embargo, en el tiempo de descanso no ha calentado. Entiendo que entonces sería que algún jugador estaba con molestias, porque si fuera porque estaba planteando algún cambio, lo hubiera dejado en el descanso, seguir calentando y demás. Bueno, algún jugador a lo mejor le ha dicho de manera discreta la situación que está teniendo físicamente, que no se estaba encontrando bien y bueno, que esperar a esa toma de decisión, por lo que hemos podido ver, como bien tú dices, que finalmente ha dejado de calentar y bueno, vamos a ver si Sergio Rubio hace también algún tipo de movimiento en el banquillo posteriormente. Seguro que ambos equipos van a tener que hacer cosas. Vamos, yo como entrenador primero esperaría a ver qué me va a plantear. Claro, exactamente, la Conquense para luego yo intentar contrarrestarlo, ¿no? Y esa era la segunda pregunta. Tampoco ha calentado a nadie de la Unión Malomplica Conquense. En principio sí que necesita algo el conjunto de Fran García, porque con 2-0 lo tiene muy complicado, pero también es verdad que la propuesta no está siendo mala. Quizás simplemente es el concepto de, chicos, al primer toque. Al primer toque, más rápido. Vamos a ser un poco valientes y vamos a intentar, como ha hecho Manzano, un 1 contra 1, un 2 contra 1, porque lo que estábamos hablando, la línea defensiva de 4 de atrás de la azuqueca no es una línea defensiva fácil. Entonces hay que ser valiente y hay que intentar desnivelarla con un 1 contra 1 o con un 2 contra 1 y intentar buscar la jugada individual. Pues ya han salido los protagonistas al terreno del juego. En principio, por lo que estamos viendo, se mantienen los 22 jugadores que terminaron el primer tiempo. De momento solo nos falta el colegiado, que ya sale también de vestuarios, acompañado, creo, de José Vega, te diría, no estoy seguro, de un jugador de la Balomplica Conquense. Yo creo que sí que es José Vega. Así pues, en principio, no observamos ningún cambio. Veremos, como bien dices... Vamos a empezar a la segunda parte. No, no, pues sí, Guillén Nieto, Guillén Nieto. Está preparado Guillén Nieto. Sí. Efectivamente, Guillén Nieto va a ser el que va a enterar. Está Mitchell. Rubén se queda. Está Rubén. Me faltaría, entonces, ¿qué me falta? Está Aitor, Aitor Rubio. No le veo, Aitor Rubio. Pues creo que va a ser por Aitor Rubio. Sí, sí, habíamos también echado un poco en falta la posibilidad de situaciones ofensivas. No ha sido tan desequilibrante quizás como otra vez. Y mira, podía aparecer también por esta situación. Bueno, se nos ha olvidado comentar que tenemos un pequeño comentarista hoy con nosotros. Un ayudante y nos va a quitar el puesto enseguida. Enseguida. Un jugador de la cantera, Samuel Ureña, que hoy nos ha acompañado del Alevín, del segundo año, del Club Deportivo Azuqueca. Y además, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a ver el partido. Que está mostrando maneras. Es un partido que comienza ya en la segunda parte. Ha demostrado maneras tanto con el micrófono, antes de que empezara la retransmisión, como también con el balón en el tiempo de descanso de la pelota, que la juega ya el Club Deportivo Azuqueca. La juega Lucas, finalmente, como decíamos, ese cambio, único cambio al descanso. Se retiraba con el dorsal número 14, Aitor Rubio. Entraba Guille Nieto. Habrá que ver qué supone que caiga más al costado derecho. Entiendo que o bien Zavals o bien Mitchell. Sí, a lo mejor seguramente Mitchell es más jugador de banda y más polivalente. Zavals, al fin y al cabo, es un jugador atacante, un delantero. Vamos a ver que intentaba penetrar Dani Fernández por el costado izquierdo. Poco a poco la luz que empieza a decaer, la iluminación natural. Ya se ha encendido la iluminación artificial aquí en el San Miguel. En este comienzo de la segunda parte intenta Pacheco romper a Migallón. Se reincorpora a Migallón y la pelota finalmente evita el saque de esquina. Guille Nieto, balón a la banda para el conjunto visitante, para el conjunto que dirige Fran García. Y que actualmente suma 18 puntos, los mismos que el Club Deportivo Azuqueca. Eso sí, con tres partidos menos. Balón al área, la saca Rubén, el rechace, el balón dividido. Le puede caer, finalmente le cae al dorsal número 98 a Raúl. Raúl intentaba buscar la banda derecha. Finalmente el balón le cayó a Dani Fernández. Dani Fernández otra vez sobre Raúl. Raúl levanta la cabeza, no encuentra camino porque está muy cerradito, muy bien cerradito con esas dos líneas de cuatro que comentabas Carlos. El Club Deportivo Azuqueca y en punta, en principio, está, como siempre digo Abad y Savals, que es lo que decimos, en ataque. Acompaña como segunda punta, pero a la hora de defender quizás suele esperar un enganche. Bueno, ahora, por lo menos a Azuqueca le veo más referenciado con las dos puntas. A lo mejor no sé si Sergio buscará que no tengan esa facilidad o esa claridad los centrales de la Conquense para salir con el balón jugado y busque que juegue un poco más adelantado. Una balón pédica que sí que tiene a tres jugadores efectuando calentamientos en la banda. En el costado izquierdo la pelota para, precisamente, el costado izquierdo para Alvarito. Alvarito retrocede para José Vega. José Vega de segunda se intenta para Adén y Fernández. Se la devuelve otra vez José Vega. José Vega combina con Raúl. El control malo le va a permitir a Rangel recuperar. La apertura para Megayón no fue buena. Recupera la balón pédica. El lanzamiento no se lo pensó Pacheco. Un Pacheco que le está dando la tarde. Y que dijo voy a intentar probarla yo. Voy a intentar vivir. Cierto es que también se nos habla de decir que también algún tiro exterior para que la defensa azudense de vez en cuando se vea obligada a salir a tapar ese tipo de tiros puede hacer que cree desajustes y intentar buscar algún balón entre líneas. Incluso sorprender que a lo mejor si es un disparo lejano no ve bien, le tapan la visión. Los dos centrales azudenses hoy no están pasando demasiados apuros. Y eso enfrentándose a Paco Tomás y a José Vega que son palabras mayores. La verdad es que tiene mucho mérito a lo que está haciendo el Club Deportivo Azuqueca en defensa. Exceptuando esa ocasión del tramo final de la primera parte que combinó muy bien ese pase de Héctor para la internada de su compañero de Manzano. Fue la gran ocasión de la balón pédica con que aparte de esa realmente ha habido mucho dominio, mucho control. Acercamientos, pero no demasiado peligro. La pelota la juega Álvaro pegadito a nuestra posición. Se apoya en Manzano. Manzano para José Vega se la devuelve. Tuya mía, tuya mía. La pelota para Héctor Rubio la puede tocar a Vaz. Llegó a tocarlo justo Héctor Rubio para que el balón le llegase a José Vega. Buscaban largo. Finalmente no pudo ser y empieza a calentar también creo jugadores en el Club Deportivo Azuqueca. Amando, Barrena y no sé si alguno más. No sé si alguno más. Ambo también se ha puesto, parece, a calentar tres jugadores. Bueno, buscando sobre todo, ahora ya sigamos que es Ambo por el color. Porque el color de los ojos. No te voy a engañar. Básicamente porque viene en el calzón, viene el dorsal. Porque con la mascarilla, el anorak, era difícil de recordar. Era muy reconocible. Era difícil la pelota para la Azuqueca. El balón buscaba a Diego Gabando, le salió bien al centro a Migallón. Y la juega ya la balompédica con Kense. Que de momento, bueno, de momento realmente como en casi todo el partido, tiene mayor posesión. Si tuviéramos porcentajes posiblemente estaríamos en 65-35 de posesión de balón. Lo que pasa es que la posesión sin pegada no sirve de mucho. No, y depende de donde tengas el balón. Si le tienes en la zona de iniciación, pues es una zona hasta peligrosa. La posesión en campo contrario, la con Kense, ahí no la ha tenido ni en tiempo ni en efectividad. Con gran tiempo. La pelota para Massa no encuentra en el camino. Se está cerrando muy bien. El club deportivo Azuqueca presionaba ahora a Guillén Nieto. Otra vez es Massa. Massa vamos a ver si jugaba en corto. Finalmente retrocede para Héctor Rubio, este para Dani Fernández. Héctor Rubio, el jugador más claro y evidente del momento de la balompédica con Kense. El autor de esa gran asistencia para Manzano. Ahora la pierde. La presión buena del club deportivo Azuqueca puede montar la contra. El balón para Rubén. Rubén del costado derecho. No es quizá el jugador más rápido, pero tiene espacio. Tiene buen pie para ponerla. Se interna en el área. La quiere ponerla a piso. Se le pierde esa primera opción. El pase atrás para Michel. Llegó una ayuda. El lateral izquierdo. Llegó una ayuda. Para Álvaro. Llevará un saque de banda. Lástima quizás que fuera Rubén. Fue Rubén. Tú lo has comentado claramente. Que no es un jugador que su mayor fuerte sea la velocidad. Sí que tiene buen pie para ponerla. Y visión de juego. Levantó la cabeza. Y no vio ningún compañero. Y no le quedó más remedio que intentar ralentizar su jugada. Y buscar algún apoyo. Y ahora creo que tenemos algún problema con la comunicación de los colegiados. Están arreglando algo. Yo creo. Entiendo. Que serán en los auriculares y en los equipos de comunicación que llevan los jueces de línea. Y el colegiado parece que está todo ok. Así pues se saque de banda. La banda que ejecuta ya el club deportivo Azuquica la pelota para Savals. Y que ha pitado. Que ha salido fuera. Será saque de portería. Para... Pero yo creo que no estaba ni cerca. A lo mejor ha ido fuera de juego. Yo creo que puede ser fuera de juego. O que se ha ayudado con la mano. Porque ahora se está... Savals señalando el hombro. ¿No? En esa situación. Desde luego no lo había visto. Pero algo ha pitado el colegiado. Estaba muy cerca. Ha pitado. Ha pitado mano de Savals. Ha pitado mano de Savals. Bueno, tampoco es nada importante. Aunque me eché reclama al banquillo. Le decía. No, no. Si no ha tocado con la mano. Pero bueno. Es lo que hay. Que todas las polémicas sean estas. Y el ataque ya lo tiene la balompérica. Con que se damos seis minutos. Casi siete. De esta segunda parte. Sigue ganando la Azuquica. 2-0 con sus dos goles. Le digo a base en la primera parte. El balón que buscaba la espalda de la Azuquica. Vuelve a reciar la lluvia aquí en el San Miguel. No para de llover. Durante buena parte de la primera parte lo está haciendo. Y vuelve a llover ahora en este tramo inicial de la segunda parte. La pelota que la juega Paco Tomás. Retrocede para Pacheco. Pacheco intenta combinar con Raúl. Insiste. Sergio Rubio desde aquí. Desde el banquillo. A Michel. Que se coloque. La pelota precisamente viene ahora a la zona de Michel. La controla Álvaro. Álvaro retrocede para Massa. No encuentra el camino. No encuentra la vía por donde entrar. Por donde penetrar. El ataque de la unión balompérica con Kensey. Que prepara ya el cambio. Pero de momento el ataque por el costado derecho. Ahí está la pelota para José Vega. ¡Uy! Madre mía. El lanzamiento de José Vega. Un lanzamiento lejano con muy, muy, muy mala intención. Y se fue por muy poco. Muy pegadito a la cruceta derecha de Miguel Ángel. Lo decías tú, Carlos. El lanzamiento exterior. Sí. Y quizás Franço lo haya dicho. No hemos tirado. No hemos siquiera probado a Miguel Ángel. Su defensa. Sus cuatro atrás. Se sienten muy cómodos. Sin necesidad de moverse. Y estén buscando un poco. Pues intentar ese tiro exterior. Para movilizar un poco a la defensa sudense. Así que se vea obligada a salir a tapar esos tiros. Y a partir de ahí aparezcan los huecos por dentro. Y ya hay cambios en el conjunto visitante. Va a entrar con el dorsal número 17. Lozano. En el minuto 8 de esta segunda parte. Se retira Pacheco. Pacheco que le han dado el día. Y finalmente... Sí, bueno. Y tiene una tarjeta amarilla. Y hay que ser cauto, inteligente. Y no encontrarte encima con diez jugadores. Porque entonces ya la conquista tendría que remar contra Natura. La situación térmica es fría. Ya veo a jugadores con el manzano ahora apretando los puños. Hay varios con guantes. Michel, Miguel, Dibabá. Tantos parones te cuesta meterte mucho en juego. Y según avance los minutos, más va a costar. La lluvia también no ayuda a nada. El viento rachado que en ocasiones hay aquí en el San Miguel. Y la reestructuración en la Unión Volopédica Conquense. Con ese cambio se ha ido a la banda derecha. Álvaro, el dorsal número 22. Ahora pasa a ser el lateral derecho. Y Manzano pasa a ser el lateral izquierdo del conjunto visitante. Un manzano que empezó su carrera como delantero. Y que poco a poco ha ido retrocediendo en la versatilidad de los jugadores. Es un jugador muy rápido, técnico, con velocidad, con un tren inferior, con mucha fuerza, impresionante. Pero sí que es la verdad que a lo mejor para el fútbol de hoy en día, que buscamos delanteros referencia como tal, pues ha pasado a jugar más adecuadamente en una banda, ¿no? Manzano que además lleva toda la vida en esto. Voy a buscar el dato ahora que tengo aquí en mis anotaciones. A ver de qué edad es Manzano. Es del 87, madre mía. Lleva toda la vida jugando. Yo pensaba que era mayor, pero es del 87. Tampoco es tan tan mayor. No, 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 no está mayor. Pero tiene una carrera súper, súper longeva en los campos de fútbol de Castilla-La Mancha. La pelota para Massa. Massa que busca el recién incorporado a Lozano. Retrocede nuevamente para Massa. Como cae Héctor, cae buscando intentar dar salida a la jugada. El dorsal número 4, medio centro de la balompédica. Pero de momento tampoco encuentran cómo. Porque ese balón largo lo corta rápidamente, sin dificultad. Lucas, Lucas para Michel. Michel que busca la carrera de quien, de nadie. Va a ser complicado, toda la ventaja la tiene Massa. Massa se apoya en José Vega, que ha caído ahora al costado izquierdo. La pelota para Héctor, Héctor para Lozano. Lozano que mira a ver si le presiona a alguien. Tenía el más cercano a Michel. Buena pelota de Lozano para Raúl. La idea era buena, el control de Raúl fue malo. Y eso permitió a la defensa, y en concreto a Miguel Ángel, sacarla. Tenía tanta pereza. La unión balompédica de Conquense, por ejecutar el balón de banda, que casi se mete Frank García en el campo. A coger la pelota. A coger la pelota. No llegó a salir. Tenía que apartarse de él y el segundo. Efectivamente, porque además creo que en esos casos podía ser hasta amarilla, ¿no? Sí, sí, claro. Por entrar al terreno del juego. Sí, sí. No iba sin ninguna mala intención, lógicamente. El entrenador de la balompédica de Conquense, pero ha estado a punto de precipitarse. Caso es que finalmente no pasó a mayor en la jugada. Sigue jugando, sigue buscando el camino del área del local. El conjunto visitante, la pelota para Manzano. Manzano lo va a poner con la pierna izquierda. El remate de Paco Tomás. Y vaya mano, vaya reflejos de Miguel Ángel. Vaya manita. En este minuto 11, el centro de Manzano y el cabezazo de Paco Tomás. Iba a comentar que ya han sacado a Lucas de su zona. También han sacado a Rangel. La defensa azudense le está costando más. Tiene más movilidad por dentro la Conquense y lo está notando. Lo está notando en posesión. Y además, en situación, está empezando la Conquense a ganar esta segunda parte. Cuidado. Vamos a ver el saque de esquina de Héctor. El balón al segundo palo. Incluso a lo mejor hasta el tercero. Y va a ser saque de banda. Directamente le pegó con tal potencia el dorsal número 4 de la balompédica. Nadie remató. Así pues, saque de banda. Eso sí, peligroso porque lógicamente la balompédica va a presionar esa salida de balón del Club Deportivo Azuqueca. Y vamos a ver lo que puede hacer ahí Néstor. Se acerca para ayudarle en esa acción. Creo que era Sabals. Finalmente la saca a Néstor. La recupera la balompédica con que es el balón dividido. Intenta despejar Sabals y nuevamente el balón para la balompédica. La balompédica completamente dueña y señor del partido en esta segunda parte. Además, con acercamientos con ese disparo de José Vega. Ese cabezazo de Paco Tomás. Está insistiendo mucho y quizás necesita un poquito de balón. Y un poquito de recuperar lo que es la presencia ofensiva en el partido de la Azuqueca. Es muy pronto para defender tan hundido y tan despreocupado de las acciones ofensivas con balón. Pero bueno, lo hemos comentado durante todo el partido. La Azuqueca en esta situación se encuentra muy bien. Además, como bien decías, el cambio táctico que ha hecho Rubio, Manzano y Álvaro tienen más profundidad ahora en los laterales. Eso provoca que la Azuqueca todavía se vea más encerrado atrás a la hora de defender. Y se prepara, nos chivan el primer cambio. Nos lo cuenta Samuel, que lo conoce porque es entrenador de la cantera. A Cubas, lógicamente, decíamos que necesitamos presencia ofensiva. Necesitamos recuperar el contacto con el balón. Cubas puede ser el hombre. Sí, seguramente entre por Sabals. Incorporamos un jugador que puede tener presencia ofensiva. Y cuidado que entran por el balón. Ojo al internado de Dani Fernández. El pase de Dani Fernández. Se pasea la pelota del segundo palo Manzano. Le intentaba devolver. Y atención porque se ha podido lesionar. Michel, atención porque a lo mejor el cambio hay que pararlo. De hecho, Sergio Rubio dice inmediatamente para el cambio. Yo creo que estaba decidido posiblemente por Sabals a lo mejor el cambio. Pero este golpe en Michel creo que ha sido al despejar el balón. Se ha torcido, parece un poco como el tobillo. Pero creo que ha sido al intentar despejar el esférico. Tobillo izquierdo, se duele mucho. Si es lo que creo que es, a lo mejor es más doloroso que realmente grave. Pero lógicamente hay que parar todo el cambio porque todo podría cambiar. Bueno, los jugadores para eso entrenan. Están preparados un poco para este tipo de situaciones. Que al girarse el tobillo, pues a lo mejor lo que es el ligamento se ha elongado. Y bueno, una vez que vaya a su sitio y coja calor, pueda que pueda seguir continuando. Pero bueno, si no ha sido muy fuerte. De momento el preparador Quique ha dicho a Brotón que se vaya preparando, que vaya calentando. Y es que lógicamente esto no para. Hay que tener a todo el banquillo. Todo el banquillo que está en la grada. Pero bueno, el banquillo vamos a seguir recto. No es una posición nada más que tenga muy cubierta la azuqueca, la del lateral derecho. Atención, saque de esquina de Manzano. Tocó Rubén, gran cabecedor a pesar de que no es el más alto del lugar. Nuevamente la pelota para Manzano. Manzano busca el segundo palo a José Vega. La lucha creo que era con Néstor. Llegó a tocar Néstor, el balón dividido. Se le lleva a Guille Neto el balón del despeje. De Guille Neto y será nuevamente saque de lateral Sergio Rubio que le dice al preparador... No, cambio. Cambio lo que esperan. Le han hecho los dos gestos, uno detrás de otro. Uno cambio y el otro espera. Sí, si tenía pocas dudas de Sergio Rubio, pues se lo han puesto muy fácil. Esto a los entrenadores no nos gusta. Queremos un diagnóstico rápido. Claro, sigue pidiendo Sergio Rubio que le digan si sí o si no. No, Michel que se levanta, Michel que hace pruebas. Mientras sigue atacando el Conqués, el balón dentro de la área para Paco Tomás. El rechace para Lucas, se puede complicar Lucas. Ahí creo que ha habido falta. Ha sido lo mejor que le podía pasar porque se estaba complicando el club deportivo Azuqueca en la ciudad. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Me parece el cambio. Efectivamente, me parece que el gesto es del cambio. Así pues, por Michel. Creo que no era la idea, pero las circunstancias obligan. Las circunstancias obligan. De momento ha entrado dentro y le va a obligar a salir otra vez. Además, también coincide que era el jugador amonestado. Ese miedo que tenemos todos por que la Azuqueca se quede con un jugador menos puede también influir. El caso es que creo que lo que decías, tenía muchas posibilidades y se retira bastante dolorido. Es verdad que planta el pie, pero cogea ostensiblemente Michel, que ahora recibe el saludo de Fran García, el técnico de la Unión Balompédica Conquense. Yo quiero pensar que no sea grave, pero desde luego ahora, por la cara que transmite Michel, el dolor debe ser intensísimo. Bueno, no lo deja prácticamente casi ni andar ni pisar. Habrá que seguir esa... El principio del partido de la Azuqueca, después de este partido, tiene un parón de dos semanas. La próxima semana, el próximo fin de semana, jornada de aplazados. Esa jornada que se había reservado a la federación por esos posibles aplazamientos que ha habido muchos. Por la causa de la COVID, de la tormenta Filomena, etc. Y luego, posteriormente, hay jornada normal, pero el Azuqueca casualmente le toca descansar. Así pues, después de este partido, 15 días, y esperemos que solo sean 15 días de descanso para el club deportivo Azuqueca. Por eso es tan importante esta victoria, que de momento campea en el marcador ese 2-0, ese dobleto de Diego Abad. Vamos a ver, por cierto, en este caso, ha entrado Cubas y parece que Cubas directamente ha sido jugador por jugador. Porque parece que ha caído aquí al costado derecho. Sí, ha caído a banda. Cubas creo que también es un jugador que puede hacer muy bien esa función, incluso entrando por dentro. Es un jugador también muy paleovalente, que todas las zonas del campo las domina muy bien. Y yo creo que va a hacer una buena función. Por eso el cambio, yo creo que Sergio Rubio ni lo ha pensado y ha seguido con su misma idea. No sé si sería por Sabars, pero... La verdad es que juegan en las dos opciones. Exactamente. Porque Cubas, como enganche, incluso yo creo que es donde más cómodos existen. Es un jugador también trabajador, un jugador de la casa. La verdad es que las dos opciones a la muerte en este caso se ha juntado, como se suele decir, como dice el refrán, el hambre con las ganas de comer. Sí, sí, sí. Y hemos tenido este primer cambio, perdón, segundo cambio en el Club Deportivo de Azuquica. Anteriormente había entrado Guille Nieto en el tiempo de descanso y desde el momento sigue atacando. La Unión Bolo Pédica con ese minuto 63 de partido. Es el 18 de la segunda parte, sigue ganando la Azuquica 2-0. Con ese doblete de Diego Abazo, ahora la presión de Guille Nieto para recuperar. Se beneficia de ello Cubas. Cubas retrocede para Rangel. Rangel busca a Saval, Saval directamente intentó amagar, no le salió bien, la recuperó la Unión Bolo Pédica, pero por muy poco tiempo la toca a Guille Nieto, balón dividido. La lucha a Lozano con Lucas se la lleva a Guille Nieto, Guille Nieto para Rangel. Rangel que toca mal, pide perdón. Sabe que se ha equivocado, pero lo importante es que al menos la ha recuperado. Y se prepara Brotón, habrá que ver. El cambio que tenía pensado antes. Creo que a lo mejor sí que ha entrado por Mitchell por obligación y finalmente va a enterar José Luis Brotón. Y creemos que las papeletas las tiene Saval primero, el último en llegar. Bueno, a lo mejor puede ser que Abaz con dos goles, pero lo veo difícil, ¿no? O también Rubén, a lo mejor, por aquello de dar más consistencia al centro del campo. Pero Rubén, la verdad es que de momento no le vemos ni agotado físicamente, ni que esté pasando demasiados apuros. De hecho, la Azuqueca se está plegando muy bien en esas dos líneas de cuatro. Lo único que es que lo que le demandamos es esa posesión de balón en esta segunda parte. La pelota para Manzano, muy activo desde que es lateral izquierdo, combina con Dani Fernández. Dani Fernández se va a largo control, pero sigue teniendo posesión de balón, presionando a jugadores de la Azuqueca. Aún así la sigue, consigue sacar para José Vega, este para Lozano. Lozano se la lleva de uno, intenta combinar con José Vega, era muy complicado. La saca Lucas, pero el balón va a ser, la toca Saval, saque de banda. Y inmediatamente, cambio, 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 pide Sergio Rubio. Y se va con el dorsal número 11, Saval, como decíamos. Y al final creo que te voy a dar el premio. El cambio era Savals por Cubas y el cambio se cambió a su vez por esa lesión y ahora ya entra Brotón por Savals. Era fácil de acertar, no tiene mucho mérito. No te quites mérito, hombre, no te quites mérito. Aunque los entrenadores también tenemos nuestras cosas en la chistera y demás, pero era claro que Sergio Rubio quería meter un jugador más en el centro del campo. Ahora fuera de juego en ese internado de Paco Tomás, el balón nuevamente para el Club Deportivo Azuqueca. Vamos a ver si tenemos un poquito más de balón. Y ahora sí lo que decíamos, Cubas pasa a ser de enganche, tirado aquí al costado derecho. Se ha puesto Brotón junto a Rubén y Guille Nieto, acompañando en esa línea, ese triángulo de tres con Rubén, con Guille y con Brotón. Guille incluso por detrás de Rubón y de Brotón, más haciendo como pivote defensivo y lo que estamos cantando. 4-1-4-1 posiblemente. Sí, sí, sí. La pelota, vamos a ver si se la puede llevar Migallón. Vamos a ver Migallón que se la llevó. Caracoleas, intenta irse por un lado, intenta irse por otro. ¡El remate de Migallón! El primer acercamiento se hizo derrogar, pero en el minuto 21 de la segunda parte, primer acercamiento de la Azuqueca era necesario. Y Migallón, a falta de otro recurso, al menos finalizar jugada. Es un jugador que en las conducciones y en el uno contra uno es muy hábil. Y es una buena opción para atacar, porque ahora con muchos efectivos no lo vamos a hacer. Y más como acabamos de decir, viendo que Sergio Rubio ya un poco ha metido más músculo en el centro del campo e incluso con un ancla ahí, con un pivote, va a ser complicado que tenga llegada. Su primera intención, si era Cubas, pues puede que sí, que esa referencia hubiera tenido más posibilidades de ayudar a Vaz en ataque. Pero bueno, también las circunstancias son así y con eso, como dices tú, le va a valer. El balón ahora en falta de atención, el remate de Rangel, anulado. Gol anulado por fuera de juego. Habría que verlo. Rangel se desespera, pero el remate maravilloso de Rangel en esa acción a balón parado. Decretó, además muy solo remató Rangel, eso sí, ¿verdad? Sí, 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 que es verdad. Y al final fuera de juego. Muy parada también la defensa con Kense, pero... La ocasión clara para la Zuqueca, ese gol anulado a Rangel en el minuto 22 de la segunda parte hubiera sido 3-0 y ahí sí que prácticamente... Hubiera sido la sentencia. Queda mucho, porque es verdad que queda mucho, pero hubiera sido la sentencia. Y preparándose, más cambios, está preparado Ibra y otro jugador que no le veo el dorsal en la unión balompédica con Kense. Tiene que mover ficha, porque a pesar de que la posición es claramente de la balompédica, es verdad que hubo acercamientos en la segunda parte más quizás que en la primera, pero le sigue faltando algo. Ha empezado también como la primera parte, con ritmo, con llegada y tal, pero se va diluyendo poco a poco esa velocidad y ese ritmo de la con Kense. No sé si por falta de fe, no sé si porque ellos mismos se contagian de ese ritmo anodino y termina encontrándose más a gusto el rival, en este caso la Zuqueca, y teniendo sus opciones a la salida. Parece un calco, no con tanta intensidad, de la primera parte. Es verdad que en la primera parte la Zuqueca sí que tenía más mordiente de momento. Ahora hay un resultado por medio que marca mucho esos aspectos. Finalmente van a ser Sergi e Ibra los dos jugadores de la unión balompédica con Kense que van a entrar. Posiblemente en cuanto a la pelota se vaya por algún lateral o por línea de fondo, porque ya están preparados junto al delegado de campo del Club Deportivo de Azuqueca para entrar al terreno de juego. Mientras vemos a Michel aquí en la grada que se retira, sigue cogiendo extensiblemente con hielo en el tobillo izquierdo. Esperemos que no sea nada. Lo bueno es que planta el pie, entonces entiendo que eso será muy grave. Y aquí están los cambios. Lo bueno es que va a parar a la Zuqueca 15 días para él. Eso va a ser fundamental para la recuperación del jugador. Se retira Dani Fernández, va a entrar con el 27 Sergi. En el minuto 69 lo apuntamos en la ficha técnica y también se retira con el 2 al número 28 Raúl. Va a entrar Ibra. Vamos a ver qué suponen estos cambios en el conjunto de Fran García. Que prácticamente estaba jugando casi con un 4-3-3. Ahora veremos a ver cómo cambia ese sistema o qué propuesta nos puede hacer el entrenador con Kense. Y vamos a ver esta falta. Se busca el lanzamiento directo Manzano. Busca el centro, busca el centro. La segunda opción al segundo palo. Intentaba José Vega. La sacó bien la defensa. Creo que fue Chan. Vamos a ver Cubas. Intenta llevarse a la Cubas la conducción. Si viera aquí en la derecha no lo ha visto, pero ha visto en la izquierda a Migallón. Se anticipó muy rápido Manzano. Tenía por la derecha también el desmarque de Lucas. No le vio. La opción se difuminó para el conjunto azudense. El balón nuevamente para la Unión Monopédica con Kense. Pero muy bien Cubas ahí. El trabajo de recuperación no lo dejó salir y forzó el saque de banda. Fíjate que venía del centro el campo a hacer una jugada y una presión tras pérdida de un compañero suyo. Y le dio fuerzas para llegar incluso a banda. Está muy bien enchufado Cubas, la verdad. Y quizás lo que empiezo a ver, más que nada por lenguaje no verbal y también por lo que dicen desde la grada, la Unión Monopédica quizás empieza a no creerse. Sí, sí, sí. Es un poco lo que estábamos comentando. Que les ve que todo lo que están intentando proponer en el campo no les está funcionando. Entonces llega un momento en el que el jugador intenta casi, dijéramos, cada uno su idea de juego que tiene para esto. El que se llama el hacer cada uno la guerra por su cuenta, ¿no? Ahí está jugando la Unión Monopédica muy atrás ante la presión de Cubas, ante la presión de Bruton. En principio se les ve ordenados, ¿eh? Alba con Kense y no es la sensación que da de que a uno haga la guerra por su cuenta. Pero sí, como dices tú, un poco perdida de fe, ¿no? De intensidad. El balón muy largo buscando a uno de los que se ha incorporado, Acerdi. Sin mayor problema, joga Miguel Ángel. Miguel Ángel ahora reclamaba al juez de línea algún contacto. Otra propuesta puede ser al revés. Que tengan mucha fe y mucha sensación de que más pronto o más tarde está controlado. Y podemos hacer un gol y a partir de ahí va a cambiar el partido, ¿no? Evidentemente un gol lo cambiaría todo. Exactamente. Además el toque de corneta típico de los últimos minutos sería habitual. Pero de momento el Azuqueca está muy bien posicionado y sin pasar demasiado peligro. Excepto esos primeros minutos en los cuales sí que parece que la balónpédica generó peligro. Ahora empieza a tocar el Azuqueca al balón buscando a Miguel Ángel. Vamos a ver el control de Miguel Ángel. Vamos a ver si puede ser el control orientado. Se interna en el área. El control se fue demasiado largo. La recuperó Sierra. Y va a intentar volver a montar el juego. Y eso sí, no pierde en ningún momento el ideario. Siempre saliendo desde atrás. Siempre tocando. Apenas en ningún pelotazo largo. Superando líneas de presión. También es verdad que pelotazo largo. Y voy a decir que ahora tenemos pelotazo largo con Chan y con Rangel. Es verdad que tampoco funciona llevarse. Eso iba a comentar yo anteriormente que en esos aspectos se sienten muy cómodos los dos centrales azudenses. La pelota para José Vega ahora ha caído en la izquierda. La saca Guillén Nieto. Además la saca con criterio. Se apoya en Lucas. Lucas levanta la cabeza. Vamos a ver con quién juega. Se apoya en Diogabaz. Intenta Diogabaz. De jugar de primera con Breton no fue buena. Recupera la unión malopédica con Kense. Con ese 4-1-4-1 que defiende el club deportivo. Azuquica de Diogabaz ahora ya sí que con un eslote. Y lógicamente ya se nota el esfuerzo físico que ha tenido que realizar durante estos 72 minutos de juego. Que llevamos ya de partidos aquí en el San Miguel. En esta decimosexta jornada. La pelota para Manzano. Manzano en el costo de izquierdo. Caracol ya se va por dentro. Podía ser falta. Efectivamente así lo ha señalado. Cuba reclama pero sí que le agarró. Así pues falta. Y peligrosa. Sí. Porque estos balones ahora intenta forzar la amarilla. Manzano reclamaba que había pedido barrera. Yo creo que no había pedido distancia. O al menos el árbitro no se había enterado. Esto es una ley y una norma que se ha difuminado. El hecho de que el jugador que se pone delante del balón tiene que estar a la distancia reglamentaria. Que no es otra que 11 metros. No la respeta nadie. Anteriormente todo el jugador sacaba rápido y se la sacaban. Que era intencionalidad. Y ahora que no lo hacen intencionalidad y se colocan de esta manera no se sacan este tipo de tarjetas. Ujo. El centro chutector con toda la mala intención. Ese dorsal número 4 buscaba. Yo creo que buscaba el remate de algún jugador. Pero es cierto que pudo incluso colarse en el segundo palo. Se paseó por la área pequeña de una forma muy clara. Al final se fue directamente afuera. Balón para el club deportivo de Azuqueca. Un club deportivo de Azuqueca que también quiere a Maga al menos. Con sacar balón jugado. Pero Miguel Ángel dice chicos vamos a coger un poco de espacio. Vamos a coger un poco de distancia con mi área que esté con demasiada presencia. Vamos a ganar terreno sobre todo. Buscar el juego aéreo y la segunda jugada. Que con Bertón con Diego Abad también es bastante posible. De hecho ahí está. Nos la hemos llevado ese esférico. Ahora la perdió Kubas. La recupera Héctor Rubio. Yo creo que es el jugador que más hemos nombrado en la tarde de hoy. Héctor Rubio está en todas partes. El cerebro, el auténtico motor de esta unión balompédica. ¿Con quién se hace? Sí, sí, sí. Atención que la recupera Migallón. Intenta irse en conducción. Migallón va a tener que soltar la pelota. La pelota para Kubas. Kubas recibe la presión de Héctor. Retrocede Kubas para Brotón. Hay tiempo y calma. Vamos a posicionarse. Vamos a tocar la pelota para Kubas. Kubas retrocede para Rangel. Rangel abrirá aquí a la derecha para Lucas. El balón que se pudo quedar corto. Vamos a ver si Lucas se anticipa porque llegó muy rápido Manzano. Intenta irse con rápido Manzano. Un Manzano que se ha puesto de lateral pero que sigue teniendo muchísima, muchísima profundidad. Presencia agensiva, sí, sí, sí. La pelota ahora buscaban a Manzano. Yo creo que estaban fuera de juego. Por eso amagó con no cogerla. Ahora se puede liar la defensa de la Azuqueca. La saca Rangel para Lucas. Lucas juega para Kubas. Muy bien en el control de Kubas. Kubas se apoya a Migallón. Se la puede devolver. Puede lanzar la carrera. El dorsal número 22. Pero no prefiere conducir. Atención a la carrera de Brotón. Le ha visto muy bien Migallón. La pelón para Brotón. Brotón que lleva la compañía de Diego Abad el balón para Diego Abad. Puede ser el tercero. Rápido Sierra. Y falta final. Pide rápidamente disculpas Diego Abad. El balón era dividido. Metió la pierna. El delantero de la Azuqueca golpeó al guardameta. Sin voluntariedad. Lógicamente pide disculpas. Qué pena. Porque Abad se iba introduciéndose un poco en fuera de juego. Yo temía porque... Yo tengo dudas de si era fuera de juego. Si era el juego. Pero finalmente sí que trazó la línea de pase. Y bueno, ganó la posición al defensa de la Conquense. Pero el primer control. Y más cuando estás en el área. Tiene que ser mucho más exacto. Con lo cual al final ha podido encontrarse con Sierra. Que creo que se ha hecho daño. De verdad. Y sobre todo la reacción rápidamente de Abad. Pidiendo disculpas. Yendo a interesarse por el Cáncerbero. Parecía que el golpe no hubiese sido tan importante. Pero lógicamente de hecho incluso juraría que va a empezar a calentar el guardameta suplente de la balompética. Alex. Así pues esperemos que no sea nada. Pero desde luego por la reacción de Diego Abad. Pidiendo disculpas a jugadores. Pidiendo disculpas a todo el mundo. Puede que sea más serio. Bueno, era una jugada de vida en la cual tenía el balón medio controlado. Como hemos dicho, no se ha hecho bien el pase Abad. Y en esas acciones todo el mundo apura casi al máximo. Sin ningún tipo de intencionalidad. De hecho el ejemplo. El otro día le sacaron tarjeta también, te lo digo. Por una acción muy similar contra el Toledo. Cierto, cierto. Es interpretable, ¿no? Pero en este caso rápidamente. El ejemplo más claro de que el balón dividido es que no ha dudado ni un segundo el colegiado. En que la falta. Pero nada más. Y lo que no sé. Si está preparado. Está muy preparado Alex. Me parece que Sierra no va a poder continuar. Por lo menos se ha cambiado sin ningún tipo de calentamiento. Y lo sorprendente es que no me ha parecido en directo que hubiera sido tan importante el impacto. Sí, ¿no? Desde aquí. Es verdad que todavía no se ha incorporado. Es verdad que muchos jugadores de la azúcar que están interesándose por el estado del Cáncerbero de Sierra. Va a ser. Empieza a pensar que va a tener una brecha. Empieza a pensar que a lo mejor puede ser que tenga una brecha. Que tenga una brechilla. Y efectivamente se ejecuta, se va a realizar el cambio. Va a entrar Alex, el Cáncerbero suplente, por Sierra en el minuto 77 de partido. Y habrá que ver también porque Alex lógicamente no ha calentado, no ha tenido tiempo de, decíamos antes de frío. Pues Alex lleva todo el par. Ahí sale un chaval joven. Totalmente frío. Estaba dudando si era un portero que tuve yo en el Alcalá y luego Real Madrid. Pero creo que no. Que Alex, no es el mismo Alex Fernández. Se retira directamente a Vestuario Sierra. Yo creo que debe tener alguna brecha. Y también está preparado Chávez para entrar por José Vega. Otro cambio más. 3, 4. El quinto del club visitante. 60. José Vega. Entra Chávez. El dos al número 19. 19. Ya no puede prácticamente mover más. Piezas. La franca. La franca. Que incluso ha tenido que mover hasta el Cáncerbero. E insistimos. No debe ser nada fácil. Entra de completamente frío. Un partido con esta temperatura además que también hace frío, hace viento. En ocasiones es racheado. Es complicado de la acción ahora de la Azuqueca. Porque Migallón se interna por el coste de izquierdo. El centro. ¡Chut! Yo creo que realmente lo que buscaba era Diego Abad. Pero salió casi casi a portería. Sí. Bueno. Y buena opción. Migallón además que es un jugador muy incisivo. Con buen tiro. Con pierna izquierda. Probar ahora la salida de Alex Fernández. Es lo que yo intentaría si fuese la Azuqueca. Otra cosa es posibilidades que va a tener de hacerlo. El balón en largo. Yo creo que Sierra no había pegado ningún pelotazo. Y Alex la primera ha dicho no voy a complicarme. Ahora el balón para el otro Cáncerbero, Miguel Ángel, que tampoco se complica. Y el balón directamente fuera. El balón para la Unión Balompédica con Kense. Ahí está reubicándose los jugadores de la Balompédica. También del Club Deportivo Azuqueca. Mete la pierna a Migallón. Reclama falta. Guillén Nieto. Efectivamente falta sobre Guillén Nieto. Esto es lo que llamo yo el tiempo de asimilación del sistema y de los cambios. Esos jugadores. Y la con Kense, toda esta rutina de cambios que no le ha quedado más remedio a Fran que hacer. No le está fluyendo como seguramente él quisiera. Después del carrusel, la verdad es que parece bastante más entero. El Club Deportivo Azuqueca incluso ha ganado más presencia ofensiva. Otra vez Migallón, que es el hombre más desequilibrante. Se la lleva Migallón. Muy bien la existencia del 22. Se mete dentro del área. Caracoleas cede atrás. El balón para Néstor. Atención la internada. No era Néstor, era Rubén. Se internó dentro del área, saque de esquina. Lo que dices tú, a raíz del carrusel de cambios, la con Kense se quedó como fría, como fuera de partido. Bueno, también no es lo mismo hacer cambios buscando situaciones ofensivas. Y que cuando haces un cambio buscando reforzar tus acciones defensivas como ha sido la Azuqueca. Pero bueno, que hay que tener mérito en acertar en esos cambios y que los jugadores entren bien, con buen pie. El caso es que quedan diez minutos y ahora el córner para la Azuqueca. Remate de Arangel. Muy, 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 muy forzado. Aún así llegó a impactar el balón con su cabeza. Fue mansamente a las manos de Álex. La recupera Rubén. La recupera nuevamente a la Azuqueca. Combina con Lucas. Se interna Rubén. Rubén, muy bien. Para Cuba. El lanzamiento de Cuba. Buscaba con muy mala idea. Qué pena porque si coge puerta. Busca como huele a la cruceta. Y lógicamente ha sido como vamos a probar. Como sea Álex. Que entra frío. Con la referencia de ataque de Migallón. Con esta le está siendo suficiente a la Azuqueca para crearle muchos, muchos problemas. Con mucho desparpajo, con muchas ganas. Migallón está creándole una cantidad de problemas a la Conquense. En banda derecha siguen... Se fue Pacheco y se ha puesto al varito. Y también es un problema constante. Sí, sí, sí. Ahora problemas físicos por uno de los jugadores del Club Deportivo Azuqueca. Veremos si habrá que forzar un nuevo cambio. Creo que sí que se están preparando jugadores aquí en el banquillo. Que se suma primero, lógicamente, el cansancio físico. También lógicamente que estamos en el momento 81. Bueno, hay que aprovechar hasta cualquier segundo. Cualquier segundo. La temperatura también. Esto no facilita nada el tono muscular para entrar. Bueno. Y está preparado a Mando, que va a entrar en el terreno de juego. El jugador que tenía problemas era Rubén. Un Rubén que acaba de protagonizar dos jugadas muy buenas. Dos combinaciones con Migallón. En la segunda terminó con ese remate de Cubás que se marchó alto. Y posiblemente es bastante probable que si Rubén tiene problemas físicos, entre rápidamente. Sí, Rubén. Bueno, como hemos dicho, viene de una buena dinámica. Pero el partido quizás ya no esté para la tisitura de él. Ya no está para la construcción. Para el toque de balón. Para el ritmo que él tiene, esa chispa. El campo contrario. Y sí más para un medio centro y un corte de salida en largo. Como es el caso ahora de Mando. Un stopper que pueda cortar esas jugadas de ataque. Y hacer que tu equipo defienda siempre por detrás del balón. Ahora hay un poco de enfado en el banquillo del Club Deportivo Azuqueca porque estaba preparado ya el cambio. Sin embargo, el juez de línea no se dio cuenta. Y por tanto, perdió la opción de ese cambio. Ahora sí. Se va a retirar Rubén. Va a entrar a Mando. Hemos acertado todos los cambios hoy. No, no. Tienes premio. Tenemos que irnos a hacer una quimio ahora mismo. Va a estar un poco complicado. Un sábado a las casi 7 de la tarde. Algo tenemos que hacer porque... Habrá que echar a poner online o algo así. Bueno, sigo pensando que no tiene mucha dificultad. Lo que estamos intuyendo, ¿no? Según está viendo el partido, pero bueno. El caso es que al final ha entrado a Mando por Rubén. Estamos en el minuto 83. Un nuevo cambio. El cuarto en las filas del Club Deportivo Azuqueca que sigue ganando 2-0. Gracias a ese doblete de Diego Cabada la recupera. El Azuqueca la recupera. Sigue sin enganchar la Conquense. No, no. Desde luego... 3-4 pases. Desde los cambios, el Conquense se ha disuelto como un acecarilla. Ahora metió bien la pierna el 2-0, el número 14 Maza. Pero se la hace que... La Azuqueca va más. Lucas sube y le sale. Son estados anímicos y ahora mismo el de la Azuqueca se acerca al minuto 83 y ve que está remando y que le están saliendo las cosas. Y la Conquense pues es el ritmo totalmente contrario. Y que realmente está más cerca el 3-0, el posible 3-0 que ese posible 2-1. Crucemos los dedos porque así sea y que al menos el Azuqueca pueda tener una historia tranquila. Cosa que no es muy habitual en las filas del conjunto de Sergio Rubio. Nuevamente preparado para ese saque de esquina. Mi Gallón, en este caso con la pierna izquierda. Vamos a ver cómo responde el portero rival. El saque se quedó cortito del saque de Mi Gallón. Puede haber una segunda oportunidad ahora en juego. La contra la Mi Gallón la vuelve a poner el balón al punto de penalti. Menos mal sacó Saúquillo para la defensa. Que la balón pérdica Conquense porque lleva Rangel. El propio Rangel intenta contra el balón ahora. Pero viene de fuera de juego. Se queda enganchado. Venía de fuera de juego, sí. Se queda enganchado. Y la pelota que la juega ya rápidamente el Conquense. La pelota de Chávez. Chávez para Héctor. Héctor también muy cansado del 2-1 número 4. El cerebro del equipo Conquense. Que además ahora, no sé si de forma puntual. Pero ha caído al costado izquierdo. Y es que lógicamente hemos movido mucho de las piezas. Fran García buscando soluciones. Buscando alternativas que no han encontrado. Porque el club deportivo Azuqueca se ha defendido bien. Y sin apuras con bastante solvencia. No ha estado excesivamente apurado. Sí, es de los días que yo creo que se ha encontrado más cómodo. Dentro de esa comodidad que se suele encontrar. Defendiendo. Y ahora, cartulina amarilla para Amando. Lo que son las cosas, digamos. Si no recuerdo mal, tres cartulinas. ¿Es para Amando? Sí, sí, para Amando. La amarilla para Amando, yo creo. Amando, no me atrevería a decirlo. Pero porcentaje de minutos tiene que ser el jugador que más rápido le saca una tarjeta amarilla. Sí, sí, sí. No, no. Pero es que además coincide, yo creo que voy a decir que hay tres cartulinas amarillas. En la primera parte, minuto 44, minuto 45, en la segunda parte, minuto 40. Insisto, el árbitro ha estado, para mí, espectacular. Sí, sí, sí. La única duda del gol anulado de Arangel, que no lo sabemos. Sí. Pero ha estado espectacular. Pero es verdad que ese rasero de desespero hasta los últimos minutos para mostrar la cartulina amarilla no es de este árbitro, es de muchos. Pero es curioso. Sí, es decir, de árbitro experimentado, ¿no? Que hasta ahora no lo habíamos visto un poco aquí en Azuqueca. Que hemos visto cómo se disparaban y se ponían muy baratas las tarjetas para ambos equipos. Nos hemos encontrado en situaciones, ya decimos, que ya está con dos y tres expulsiones. Atención al saque de esquina ahora que tiene la balompédica con Vence. Pues es una de las últimas oportunidades para engancharse el partido de los visitantes. Vamos a ver qué tal defiende el club deportivo Azuqueca. El balón, yo creo que fue mordida. Reclaman penalti. Para mí la sacó bien Migallón. Y la contra para el club deportivo Azuqueca. Migallón, un poco ahogado, ahora se interpuso en la defensa. Y mira qué rápido Migallón, pero se ha notado que lleva un partido muy, muy intenso. Y no se lo ha podido llevar. Reclamaba insistentemente la bancada del Unión Balompédica a ese posible penalti. Yo creo que sinceramente la sacó bien Migallón. Atención ahora al ataque. La pelota de Bertón para Cubas. Cubas interna en el área por el costado derecho. El pase de la muerte. El centro. ¡Chu! Ni para ti ni para mí. Al final otra oportunidad para el conjunto. Azudén se ha podido llegar el tercero. Se centro. Chut de Cubas. Pero no ha llegado Roberto Abad. Sí, ha sido una pena. Yo creo que ha dudado. Y en el último instante ha podido pensar que el centro era una buena opción. Y se le ha quedado en un 50-50. Ahí va ahora la patada de Manzano. Creo sinceramente que no iba a ser muy mala intención. Pero el caso es que va a haber cartulina amarilla. Creo. Para Manzano. Pero si es sin balones. Es que no lo termina de entender. Porque si pita falta lo puede entender. Pero bueno, el caso es que cartulina amarilla para Manzano. La cuarta del partido. Y lo que decíamos de echar la quiniela. Lo que hemos dicho de que las cartulinas amarillas al final. Sí, sí. Seguimos ganando puntos. Están aflorando con una facilidad. Me sorprende lo que ha pita el árbitro. Porque si es tarjeta. Sin estar puesto el balón. Debería ser una infracción. Como no sea por protestar. Que es amarillo. Si fuese por falta. No, no. Es totalmente por falta. Le estaba hablando de hecho con Manzano. Manzano creo que dice que yo no quería dar a Lucas. Pero el caso es que lo ha dado. No había balón. Ahora se disculpa Manzano con Lucas. Es verdad que creo que tampoco ha habido una agresión como tal. O sea, no ha ido a hacer daño. Pero sí que es verdad que no había balón de por medio. Pero bueno, el caso es que se resuelve con esta cartulina amarilla. Sigue pasando el tiempo. Minuto 88 de partido. El 43 de la segunda parte. Ya cada vez queda menos para que la azuqueca asume esos tres puntitos. Antes de irse a descansar dos semanitas. Para desconectar en esta temporada tan atípica y tan exigente mentalmente. Cuidan dos minutos más el descuento. Recordemos que... No debo vender la pila antes de... Sí, sí, sí. La pila antes del oso, del oso antes de cazarla. Exactamente. El azuqueca tiene que seguir con la misma intencionalidad. Y la conquense ya volcarse. Que bueno, no lo hemos visto hasta ahora. Que llegue con facilidad. Aunque sea por intensidad. Aunque sea por acoso y derribo. A punto hemos tenido que tener una tragedia en cuanto a cámaras con ese pelotazo que es a la grada. Sí, no le han intentado. A nuestros compañeros cámaras. El balón lo saca bien la defensa de la azuqueca Guilleneto. Lanza la carrera para Diego Abad. Un Diego Abad que intentaba llegar pero no ha podido... Está muy fatiga. Lógicamente después del partido que llevan mucho tiempo corriendo detrás de la pelota. En ocasiones con mucho éxito como en la primera parte. En otras con menos pero lógicamente el trabajo... Estos balones sí son de abad. Del delantero ha sido inconmensurable. De la pelota presiona ahí Migallón. Retorce de parales. El jugador que ha tenido que entrar por la lesión del cancerbero titular de la balompédica con Quense. Lo sigue intentando el conjunto con Quense. Ahora por la derecha el balón busca en largo para Chávez. Vamos a ver Chávez. Va a intentar el paseo de la muerte atrás. Él intentaba combinar con Ibra. La sacó la defensa. Llevarlo nuevamente para una inmanopédica con Quense que está intentando estos últimos segundos. Ese último arreón. Sí. Con lo poco que le queda, con lo poco oxígeno que le queda. Intentando buscar más con el corazón que con la cabeza. Un fútbol más directo, más vertical que quizás a lo mejor tenía que haber intentado antes alternar ese juego que tiene en corto de posesión con un poco más directo y teniendo jugadores como Paco Tomás que podía haberlo hecho. Bueno, lo está haciendo ahora y no sé si le va a valer. Seis minutos de descuento. Seis minutos de descuento. Bueno, la atención a Sierra, es verdad. Iba a decir, quizás demasiado, pero es verdad que la atención a Sierra es verdad. La pelota, o sea, tiene esos seis minutos. Los cambios de ambos equipos. Claro, pero estaba pensando en cuatro minutos. Atención, ahora centro. Con qué mala idea ese centro. Creo que fue de Chávez. No llegó Paco Tomás el remate. Sí que llegó Miguel Ángel para cazarla. Otra oportunidad para la balomédica. Lleva mucho tiempo sin generar verdadero peligro. Y ese centro, con toda la mala intención de Chávez, desde la izquierda. Muy seguro Miguel Ángel. Abortó el peligro y la pone en juego buscando la cabeza de Diego Abad. El balón que queda muerto. No se entraba ninguno de los dos jugadores. Se la llevó finalmente a Diego Abad. Diego Abad va a tener que jugar atrás para Cubas. Finalmente la deja pasar Cubas para la incorporación de Lucas. Lucas levanta la cabeza. Puede poner el balón nuevamente para Diego Abad. Vamos a ver Diego Abad si la controla con la cabeza. La deja para Migallón. El lanzamiento de Migallón. Qué bien le pegó. Eso sí, lástima. Le salió un poquito centrada. Colocó bien ales. Estuvo seguro, pero le salió muy centrada. Sí, sí, sí. Un buen remate de Migallón que como decíamos ha sido... Los dos goles han sido de Diego Abad. Pero quizás el más insistente en ataque, el más desequilibrante es Migallón. Sí, Migallón. Lleva muy buena temporada ya de por sí. Pero estos últimos partidos, tanto él como habíamos comentado, como varios jugadores, el crecimiento es total. A ver si después de este parón siguen igual y no les afecta. La verdad, porque quizás el Azuqueca ahora está casi en su mejor momento. De hecho, si no hubiera sido por la derrota ante el Tarancón, que llegó como llegó. El Azuqueca había dominado prácticamente 75 minutos y llegó el gol del empate. Luego en el 88 el gol de la victoria del Tarancón en propia puerta de la Azuqueca. Un gol de mucha desgracia. Desafortunado. Pero llevábamos tres victorias, dos empates, era la mejor racha que se rompió entonces. Y parece que ahora se puede llegar a prolongar. Bueno, ahí están los números. También tiene sus precios y sus contras. Tendrá 15 días Sergio para dar descanso a sus jugadores, para trabajar aspectos que él crea que tiene que reforzar. Atención. Ahora buscaba Sahuqueño el remate de cabeza del balón que sigue dividido, sigue muerto. Cae un jugador del Azuqueca, el balón sigue muerto. La pegó Chávez arriba. Ese balón que no conseguía despejar el club deportivo Azuqueca. Hay un jugador, creo que es Lucas, sí es Lucas, tendido en el terreno del juego. Y finalmente el remate de Chávez que se fue arriba. Otra ocasión para la balón pérdica con Kense. Otra ocasión que queda en nada. Y otros 10-15 segundos que se pierden. Ahora hay polémica porque hay dos balones sobre el terreno del juego. La balón pérdica con Kense que tenía prisa, tenía un balón del anterior pelotazo que cayó aquí en la grada. Finalmente ha quedado en nada y va a sacar de portería. Miguel Ángel después de este último remate y va a haber cartulina o no. Simplemente la ha percibido verbalmente que no pierda tiempo que tiene que poner al pelotazo de movimiento. Estamos en el 48, eran 6 minutos, le damos 3. Así pues solo quedan 180 segundos, salvo que pase algo para que termine este encuentro en este partido que momento vence 2-0. Ahora la falta de Diego Abad, sobre uno de los jugadores de Kense que reclamaba insistentemente Lozano y reclamaba insistentemente un castigo mayor a lo mejor. Bueno, a la con Kense no le queda más que el recurso un poco de la pataleta, de morir matando y de que algún jugador del Azuqueca quede damnificado. Pero yo creo que debe hacer un poco, concentrarse y buscar la referencia ofensiva para intentar agotar sus posibilidades. Lo intenta Manzano por izquierda, llega Cubas, directamente impactó la pelota sobre el propio Manzano. Así pues el saque lateral para el Club Deportivo Azuqueca sigue cogiendo aire, sigue cogiendo oxígeno, 48 con 52 de partido. Lo vamos a ir, recuerden, hasta el 51 de esta segunda mitad. Tiene bastante encargado el Club Deportivo Azuqueca que se pondría con 21 puntos. Se adelantaría precisamente la Unión Volopédica con Kense en la tabla de las pensas de lo que ocurra mañana en la jornada en este subgrupo B. De la tercera división, la pelota para Cubas. O sea, te pone en masa, ahora mete la pierna a Guilleneto. Insistía Sergio Rubio, qué fuerte, qué fuerte. Guilleneto fue fuerte y evitó el ataque de la balompédica que sigue teniendo la pelota. Pero en su faceta defensiva, la apertura para el costado derecho del ataque, sube con todo. Prácticamente se quedan todos los jugadores en el campo del Club Deportivo Azuqueca. No se descuelga nadie en ataque de los rojinegros. Y prácticamente defiende con dos jugadores la balompédica. Ahora puede montar la contra. Muy bien, Cubas, Cubas para Brotón. Brotón que rápidamente buscaba a Megallón. Pero no le salió en el pase de intención a la cabeza. Ahorabuena, quizás la frescura mental, la frescura física no fue tanta. Ahorabuena a la jugada de la acción defensiva de Brotón que sigue peleando. La recupera gracias a esa presión. Y ahora la patada. Lógicamente quería evitar el contragolpe. Pero la patada dura abajo. Y tarjeta roja directamente para Sergi. En el minuto 50 reclama el banquillo de la balompédica. La patada ha sido muy dura. Pero creo que para Rojas simplemente no. Para Rojas habrá interpretado que es una jugada en la que le ha golpeado por atrás. A mí me parece que no es tarjeta. No es su último jugador. Nadie protesta. Y vamos a comentar un poco incluso que el jugador azudense podía haber soltado la pelota antes. Y tener más claridad. Porque se había quedado solo con líneas de pase muy fáciles. Pero el árbitro o algo ha interpretado que está más térica que nosotros. Que ha podido tener mala intencionalidad. Y que le ha dado por atrás. Mira, está el jugador azudense un poco lamentándose de la entrada. Pero yo no la he visto para Rojas, la verdad. Yo creo que ha sido una entrada fuerte. De aquí no pasas. De aquí no vas a pasar. Voy a evitar cualquier tipo de peligro. Pero no era el último jugador. Es verdad que estaba de espaldas. Pero no sé. Yo la verdad me pensaba que iba a salir a la amarilla. Ha sido tarjeta roja. La intencionalidad de hacerle daño. Cuando te viene esa intencionalidad. Y que además consigues, como parece que en este caso, hacer daño al rival. Cortar jugada y hacer rival. Pues es tarjeta. Pero vamos, como mucho amarilla. Pues el caso es que ya estamos en el 51 casi y medio de esta segunda parte. En principio no debería descontar ya mucho más. Y efectivamente ahora mismo decreta el final del partido del señor Muñoz Méndez. Es victoria para el club deportivo Azuqueca que se pone con 21 puntos. Adelanta a su rival en la clasificación. Victoria justa y merecida. Visto lo que hemos visto sobre el terreno de juego. La propuesta táctica del club Azuqueca ha sido superior a lo que ha propuesto la conquense. Que nunca ha tenido claridad ni se ha visto pudiendo desbordar al rival, a la azuqueca. Al final victoria clara ese doblete. Goles de Diego Abazo en minuto 5. Y de Diego Abazo, lógicamente, también en minuto 33. Otorgan la victoria al conjunto azudense. Desde aquí despedimos la conexión. Muchas gracias, Carlos. Nada, ha sido un placer como siempre. Muchas gracias a todo el equipo técnico que nos ha permitido llevarles hasta sus casas esta retremisión. Muchas gracias a Tecnocasa y Tecnorete. Y lógicamente también gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Les dejamos desde aquí de El San Miguel. Chao. ¿Tienes poco tiempo para sacarte el carnet de conducir? En Autoescuelas Nacional 2 te damos la solución. Ahora podrás ahorrar tiempo y dinero con nuestro curso online. Aprende el teórico cómodamente, sin horarios y a tu ritmo. Exclusivas clases teóricas, consultas con el profesor y acceso a una gran variedad de test. Aprovecha al máximo tu tiempo y aprueba a la primera. Nacional 2 Autoescuelas. Ahora también online. Música La ambulancia Fernando cuenta con más de 20 años de experiencia, que ponemos a su disposición con uvis y quirófanos móviles, compuestos por un gran equipo de profesionales como técnicos, médicos, enfermeros, cirujanos y anestesistas. Realizamos servicios para todo tipo de eventos, ya sean taurinos, musicales, deportivos y mucho más. A ambulancia Fernando S. Esta temporada 2020-2021 es la más dura para todos aquellos que amamos el fútbol. Como profesión, como afición y como espectáculo para disfrutar cada fin de semana. La pandemia ha dejado al club en una situación delicada. Pero no por ello dejamos de luchar por la supervivencia del club y por los colores que representamos. Jugadores y técnicos nos hemos visto desprovistos en una parte fundamental para nosotros en los partidos. Vosotros, aficionados, sois el jugador número 12 que todo equipo necesita para sacar adelante los partidos. Echamos de mano vuestros ánimos, vuestras muestras de agradecimiento, vuestros aplausos y sobre todo, vuestra manera de cantar los goles. Goles que solo celebramos los que podemos estar en el campo, pero que desde casa sabemos que también celebráis. Vuestra vuelta a los campos está cerca y por eso os pedimos que ayudéis al club. Hazte socio del Club Deportivo Azuqueca para poder ayudarlo. Para permitir que el club sobreviva. Para que puedas seguir cantando los goles. Para que podamos mirarnos desde el banquillo y celebrarlo juntos. Para que nos acompañes en nuestras victorias. Hazte socio del Club Deportivo Azuqueca. Porque sin ti perdemos una parte fundamental en el fútbol y el club. Lo más importante es tenerte cerca, sentir tu calor en la grada y sentir que nos apoyas partido tras partido. Nos espera una temporada emocionante y diferente al mismo tiempo. Una temporada corta en la que cada partido cuenta. En la que vamos partido a partido fijándonos en cada rival. Una temporada que esperamos terminar contigo. Y que esperamos que comiences a vivir en los campos muy pronto. Hazte socio para apoyar al club. Hazte socio para cantar con nosotros los goles. Hazte socio para disfrutar cada domingo del fútbol de la ciudad. Hazte socio para vernos crecer en el campo. Hazte socio. Hazte socio. Hazte socio del Club Deportivo Azuqueca. Siente la pasión regenerada con nosotros. Hazte socio. Hazte socio. Hazte socio. En Ortopedia Técnica Tarancón ofrecemos un servicio personalizado e integral Para ello utilizamos la última tecnología para garantizar y ofrecerles una mejor calidad de vida Visita nuestras 5 delegaciones en Cuenca, Guadalajara y Madrid O entra en nuestra web ortopediaonline.com Tecnorete y Quirón del Grupo Tecnocasa te lo ponen fácil a la hora de comprar, vender o alquilar tu vivienda 10 oficinas en Guadalajara, más de 45 profesionales y con Quirón conseguirás hasta el 100% del valor de tu vivienda Tecnorete y Quirón del Grupo Tecnocasa agradecen tu confianza durante estos últimos 14 años ¿Tienes poco tiempo para sacarte el carnet de conducir? En Autoescuelas Nacional 2 te damos la solución Ahora podrás ahorrar tiempo y dinero con nuestro curso online Aprende el teórico cómodamente, sin horarios y a tu ritmo Exclusivas clases teóricas, consultas con el profesor y acceso a una gran variedad de test Aprovecha al máximo tu tiempo y aprueba a la primera Nacional 2 Autoescuelas, ahora también online La ambulancia Fernando cuenta con más de 20 años de experiencia Que ponemos a su disposición con uvis y quirófonos móviles Compuestos por un gran equipo de profesionales como técnicos, médicos, enfermeros, cirujanos y anestesistas Realizamos servicios para todo tipo de eventos Ya sean taurinos, musicales, deportivos y mucho más